Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo Ya estamos preparados Estaba Paty todo haciendo las últimas cosas Y había tenido un problema con el... Con la versión del mod Pero bueno, ya está todo listo, Paty Perdona ¿Qué tal? Hoy estoy solo también Yo estoy malísimo, así que... Estás con un catarro, ¿no? Te lo he pegado Pues será, no sé A ver, a ver, que lo ponga todo Que luego se me olvida Ready Vale Hay luego... Nuevo jugador Pero es sustituto Hola, guapos ¿Qué tal? ¿Quién es el nuevo jugador? ¿Hay ayudantes hoy? Hoy estoy solo, tío Pero solísimo, más que ayer La lástima, tío Porque tener minions siempre está bien Ya, ya Bueno, Anzalas me dijo que a lo mejor venía en... 30 minutos o así Pero no me ha prometido nada Entonces... Veré Tengo a... Don Marcos en Australia, Paty todo No sé si es Subs No, ese es Subs Es Nuevo Nuevo Argentas en... En Alas... En Alas... Argentas... En Nueva Casimer Sí Interesante Y Vera... Vera se pone en Cataluña ¿Y Vera se pone en...? Cataluña Ah, sí, está Anzalas también ¿Dónde está Cataluña? Aquí está Pues al final lo ha convencido... Eh... Max A ver qué trama Eh... Dale, Iván Bueno, chavales Ya está Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Gran Campaña 4 Es la temporada... Eh... 13... 14... 13 me parece que es Y nada, venimos de una sesión la semana pasada en la que yo estaba malísimo Esta vez se lo he pegado a Paty todo Pero yo en la anterior estaba solamente con Grimm Y... Y se montó el pifostio que no se había montado durante la guerra de religión La tuve que... La tuve que narrar yo sola No sé por qué me sale el evento de la agresión cosaca a mí Pero bueno Vamos a ver qué nos depara hoy la... No sé por qué me sale esto Yo soy... Yo soy un mero observador Bueno, 1608 tenemos guerras entre jugadores Tenemos a Paty todo que está... Bueno, teníamos la guerra contra la Commonwealth, Bohemia, el Imperio, Venecia, Teodoro Bloquecito central contra los poderes de fuera Suecia, Rusia y Otomanos Common World creo que estaba... Common World creo que estaba... Regulera... Tiene muy buen... Nivel de profesionalismo y puede tirar algo pero ya sabes que a medida que baja el profesionalismo en el... En el mod... Vuestros ejércitos son un poco más cacota Entonces hay que buscar bien el balance Paty todo... Tiene mucho más profesionalismo Los ejércitos son mucho mejores Está un poco jodido Eso sí... Tiene que aguantar o tiene que tirar manpower donde sea No sé si tendrá por aquí Puede sacar 35.000 hombres de aquí que le pueden echar una mano El ruso ya ha hecho bloque aquí con... Bueno, bloque... Con el otomano y con el sueco Vamos a ver qué tal está También está abajo Mínimos Si es verdad que el ruso Recarga manpower mucho más rápido Tiene un problemilla por aquí Y es que tiene a las antiguas hordas A puntito de independizarse Están por ahí Las estamos viendo Vamos a ver qué tal... Bueno, he visto a Polonia Me falta Adri Que está también retirado en la zona norte de Alemania Adri está bien de manpower Está palmando pasta Y me queda Bohemia Que creo que es también de los... Bueno, Bohemia es que está también un follón Porque hay otra guerra por otro lado Que la vamos a ver ahora Pero Bohemia está bastante bien Billetaje al máximo Manpower máximo Tiene un poco de war exhaustion Porque lleva en guerra la vida Tiene el desorden religioso Vamos a ver cómo la llevan Hoy no está Shadow No la ha conseguido... No la ha conseguido sub A nadie Entonces será la I A la que esté al mando Se va a tirar por Austria Difícil, ¿eh? Porque Bohemia está en esta guerra también Con Borgoña Tiene dos Tiene... Bueno, no es la de Borgoña Es la de Austria, perdón La reconquista de Budeljovice De Austria Y la conquista de Ula Por parte de los rusos Ya sabéis que durante la semana Los jugadores suelen hablar las cosas Entonces no quiero prometeros guerras sangrientas Porque a lo mejor lo firman todo ahora Tiene que venir Argentas Que iba a ir a la colonia Nuevo Casimir me parece Se habrá caído Mako, Timuridas y Misaka Que va a Japón Bueno, voy a estar leyendo en el chat Si puedo, si me dejan Gracias a Saint Por los cinco meses del Prime Que me está dando la vida La semana pasada me tuve que ir Antes de la victoria de Max Karofar dice Van a developear a muerte Todos setentas Veremos también el mapa de desarrollo Si me dejan Buena, solo pasaba Mientras hacéis el rejós Yo no puedo jugar hoy Ni he encontrado sub Pues es una lástima Kraftwerk Porque Están metido en un follón Teodoro, el heredero de Roma El bloque del bien Versus el bloque del mal El eje polaco Versus la entera Tente otomana Tiene la nobleza enfadada Y recupera menos manpower Por eso Hablábamos del ruso Dice Saint Ole a Vinier Estamos esperando a que cargue el japonés Os pondré una encuesta ya Del tirón Pero os voy a enseñar algo Que he conseguido Y es que cada vez que no lo pasemos bien Tenemos él ¿Os habéis divertido? Me encanta Lo he estado buscando toda la semana No podía parar de pensar en eso Cada vez que haya alguna guerrita buena Va a estar el meme ahí Espérate que lo vea A ver si está bien colocado Lo voy a poner una meja más para abajo Está... No me deja No me deja A ver Ahora Aquí creo que está mejor Aunque creo que tapa un poco el chat ¿No? No, lo dejo aquí Total Tampoco ¿Qué pasa? ¿Os gusta o qué? Estaba viendo... Quería poner el vídeo también Para que sonara Pero tampoco me ha dado tiempo Tanto tiempo A investigar Pero si puedo Encuentro el vídeo con el audio Que a lo mejor queda mucho más chulo 10 de 10 Cuando haya una guerrita buena ¿Os habéis divertido? Ahí está el meme Y voy a intentar buscar más memes Si puedo Me hago una lista de memes De Gladiator Hay muchos que son muy buenos También he encontrado la de Cómodo Sacando la lengua ahí Disfrutando de la carrera de Cuádrigas Pero iré viendo Iré viendo a ver cómo lo puedo catalogar Y si vosotros tenéis alguno guay Que no sea el típico memazo Estoy todo a oídos Estoy abierto a sugerencias Bueno, tengo también Bueno, para allá Vamos a hacer un recuento de jugadores Adrián Creo que está en la guerra contra Rusia Otomanos Y Suecia Para allá está en la guerra contra Para allá viene con No sé dónde está para allá Creo que viene con Austria Es posible Contra... No, no puede ser Para allá tiene que ir contra Francia Seguro Gilgamesh Ya hemos visto dónde está Marx Tiene que ir contra Borgoña Seguro Marx Está en la guerra de otomanos Rusia y Suecia Nuba también Patitodo Romanov está contra Bohemia Probablemente contra Borgoña Vamos a ver Cuál es el poder dominante Que sale de Europa En cuanto termine esta guerra Porque se van a Se van a decidir muchas cosas Suiza está también metida en el ajo Tenemos a Venecia también En el eje Pero Venecia me parece que está Contra otomanos Rusia y Suecia Tenemos luego a Colonia Y a Borgoña ¿Vosotros tenéis algún favorito? ¿Quién ganó la semana pasada La votación de MVP? Pues tendrás que ver el vídeo A ver si viene el tsunami japonés Max tiene por ahí aristócratas Que se le han revelado Y son 41k ¿Dónde tiene este tío los ejércitos? Tiene 4k aquí Sin moral Parece que se retiran Los ejércitos del Borgoñón También que han sufrido alguna derrota Uka Era el único que le estaba yendo Más o menos bien Porque no está metido En ningún jaleo Él está a su rollo En Sin ninguna guerra Y va a su rollo en América ¿Dónde está Max tío? ¿Dónde está Max? 29 comiendo a Trishon Están todos aquí Ha habido batalla Borgoña se retira Lo vemos ahí con la moral baja Max tiene 30, 35, 46 Tiene 50k Por ahí Y tiene que avanzar hasta Austria Que se la están comiendo Vamos a ver dónde están las sillas hoy Voy a poner mapa de jugadores Hoy falta Bohemia Max está por ahí Bohemia se va Y bueno y Teodoro Que lo había dicho también Craftworld Pero Teodoro estaba en guerra Teodoro estaba en guerra A ver Según las normas Los jugadores que están en contra de Teodoro Tienen que buscar la paz Lo más rápido posible Si El jugador de Teodoro Ha puesto la La opción de la IA De buscar paz rápida Pero en cuanto puedan Lo deberían de echar Lo mismo pasa para Bohemia Que Bohemia también está metido En un follón Bohemia está contra todos Tiene dos guerras Estatisca ha puesto un anuncio Para que se meta gente En sus colonias Hice una colonia parecida A la que vemos en esta MP Y tiene un límite de 90k Para esta fecha Vamos a ver si hay alguna batalla Andalucía también está en guerra Que la hemos obviado un poquito Está dentro del bloque austriaco Francia, Milán, Austria Decía yo que iban a estar en contra de Milán y Francia Pero van de la manita Contra el bloque polaco, húngaro, bohemia De momento están todos aquí en el frente Bohemia está sacando tropas Tenemos el frente ruso por aquí El frente polaco Esta gente Están con todos Tienen dos guerras en realidad El frente De la Commonwealth, Bohemia Y Hungría Hungría no está Hungría no está con Rusia y otomanos Hungría está simplemente contra Austria Puede avanzar hasta Viena Y a ver Que hace Ahí está el húngaro Tiene muy buenos ejércitos también Tiene 30k ahí En el ejército de los regulares 30k de infantería 4 de caballería Y 30k en la fila trasera de cañones Bien ha caído No sé si es la capital Parece que no La capital es Tirol La ha cambiado el juego de austriaco Falta que se meta Túnez en la guerra Cierto Túnez ha estado bastante tranquilito No sé cómo le van las finanzas 031 está ganando muy poca pasta No sé de dónde Tiene aquí nuevas ideas Ha cogido trade Armada, económicas Le falta una de tierra Que sería lo que diría yo ahora Por ejemplo Calidad Algo tiene que tirar de aquí Porque ha sufrido derrota A manos del etíope Tiene poco Tiene poco Poco ejército Está en una situación bastante precaria Y Blue depende de Más que nada de los De los aliados Entonces Ahí está Gente que vaya bien la sesión A ver si la siguiente puede hacer algún sub Bloque polaco Bloque otomano Yo creo que depende De si hay patica gas O no Si queréis No hay ninguna guerra Al alza Podemos ir poniendo La primera encuesta ya Como ha sugerido Casimir Pol, pol, pol Voy a poner una rápida Bloque for the win Bloque for the win Y voy a poner polaco O otomano Los suscriptores votan doble Y voy a poner un minutito nada más Ya la tenéis por ahí Podéis ir votando Ahora la enseñamos Un minutito Los suscriptores votan por doble Tenemos batalla en En Nuremberg Están los La IA De los bohemios Palmando Insisto El jugador Por norma Tiene que intentar Echar a la IA Lo antes posible O sea Tiene que quitar De antes Cuanto antes sea posible Salvo que Si la IA No acepta la paz Que puedo verlo Le está mandando paz Bohemia le manda una paz blanca No Bohemia le manda una paz blanca A Austria Es Austria El que tiene que negociar Con Bohemia Que es el Vale Aquí está la cosa complicada Bohemia es el objetivo de guerra Y es el El líder de guerra Entonces No se garantiza La inmunidad De guerras Pasadas En la sesión anterior Entonces probablemente Le puedan pedir Sin miedo De ser buenos Le pediría esto Digo yo Pero vamos a ver En que deriva Me voy a ir Por aquí Porque va a haber Tormenta también Vamos a ver Que tal está La zona de Austria Bloque for the win Quien ha ganado Quien ha ganado Quien ha ganado Pues parece que El público Está 100% Con los otomanos Incluso Aunque tienen Zero manpower A ver si Consigue sacar Algo más A ver Volvo al chat Voy a quitar esto De aquí Ahora Mucho mejor 12 a 0 12 a 0 Sí, sí Victoria contundente El público está Con el bloque otomano Bueno Contadme Que Argumentar Vuestra respuesta Que es Que lo veis Por números Tenéis mucho odio Al bloque Que en particular Túnez vive encajada Va a haber Pati cagada Seguro 100% del voto Popular 12 a 0 No sabemos Si habrá Pati cagada De momento Tenemos al otomano Asediando Oruz O Gruz Es un fuerte Nivel 5 Tenemos al ruso Asediando Pinks General de 0 de asedio Pero tiene 6 De disparo 6 de choque 5 de maniobra El otomano Tiene aquí Un general De 2 De asedio Pero es más amarillo Probablemente El bando polaco Intentará Dar la vuelta Y dar el primer golpe Por aquí El ruso Tiene refuerzos Pero fíjate Que bajitos Son los refuerzos 15 y 13 Se lo toman El que está poniendo Los números Voy a venirme por aquí A ver si veo algo más De momento aguantan De momento aguantan Pero aquí La batalla Va a ser inminente Fijaos Que tal está El húngaro El húngaro No está participando No tiene que participar En esta Porque no está Pero me parece Que el húngaro Se ha quitado en medio El húngaro Se ha quitado en medio Ahí está Suiza peleando Contra la IA de Bohemia Tenemos aquí Los barcos borgoñones También peleando Contra los andalusíes 16 pesados Que ha traído Y que le está destrozando La armada Y probablemente El comercio En el futuro Los andalusíes Han visto claro Que hay que tocarle El bolsillo A Borgoña Hubiera traído Un líder También Un almirante Y probablemente El daño hubiera sido Mayor Que tal están las finanzas Otra batalla ahí Con la IA A ver Las finanzas Está perdiendo Pasta Está perdiendo 100 100 de qué tío Por el mantenimiento Del ejército 172 Va a haber batalla En Rusia Ahora volvemos A Borgoña Se lanzan Se lanzan Si vamos a poner Al polaco El polaco Van a entrar En Obruz Ya vienen Los refuerzos Por ahí Se están viendo Van a entrar No hay río Tienen que dar la vuelta Porque si entran Desde Rowe Se van a comer Un menos uno Y entra pegando Bastante fuerte Ambos Ambos Lo que ocurre Es que la moral Del otomano Es mucho menor Por las ideas polacas Pero se han comido Bastantes bajas En la primera fase De disparo Los cañones Han hecho ahí Su trabajo Ahora van a venir 30 38 Son todo infantería De acuerdo Solamente Te vale tener La fila de atrás Mientras la fila De adelante No tenga daños La fila de atrás Puede estar disparando Constantemente Ahora va a sacar un 0 El otomano Parece que le va a doler Ahí Le va a pesar muchísimo La moral Ellos tienen una moral Potente Vienen más refuerzos Con más moral Ellos también traen Más infantería En otra en cañones Los cañones Son los de La primera batalla Ahora han puesto Más moral Se iguala la moral Vaya bajas Están llegando Los dos K Cuatro cifras Para cada uno Nueve para el otomano Ertugul Cavallali Contra Dridrik Arnim Arnim Tiene Glory Seeker Le da prestigio Pero tiene que ganar La batalla Ahora Buenos dados También para Brandenburg Que está tirando Magníficas tiradas Vaya dados Vaya muertes En estas batallas Dos K De bajas Para el otomano Otra fase Con dos K De bajas Otra fase Más Vaya dolor Empiezan a flojear Algunas unidades Del frente Tienen que venir Más refuerzos Vienen los sucos Por ahí Quedan 28 Por aquí Abajo En Rowe 27 27 En Kremenets Dos K De bajas Para el polaco Estamos jugando A velocidad Uno Por eso Se está alargando Tanto Madre mía Que dolor Que dolor Van a entrar por aquí Desde aquí Parece que hay río Pero bueno Parece que se neutraliza Porque El general Tiene maniobra Seis Y este general Tiene maniobra Tres Ahora ha entrado el polaco Si ha puesto el menos uno El polaco Perdón El sueco Ha puesto el río Se mete el ruso Que tiene maniobra Cinco Quita el menos uno Mucho ojo Con la maniobra Mucho ojo Con ese cruce de río Hay que dar la vuelta Y entrar desde aquí Para asegurarte Vaya dolores Vaya dolores La voy a dejar aquí Vamos a ver Si hay alguna mandanga Por aquí De momento Aguanta bien la moral La tiene al menos uno La puedo controlar Nada, nada Hay tormenta A ver Tormenta Me va a jugar Aquí Dolor Bajos dados Ahora ha sacado Lo tomaron mucho Vamos a ver ahora Las bajas Del polaco Que ha sacado Un 10 2500 bajas Ahora saca otro 9 Igual en los dados 3K de bajas Alguien da más Alguien da más Se viene el meme Vosotros me diréis Si se viene el meme o no Yo creo que sí Se viene el meme Parece que flojea La moral de los polacos Un poquito Vienen los rusos Ya para dar la puntilla Se les va la moral A los alemanes Tienen que sacar Más Más dados Mejores dados Afectaron Bastante más Casi 2K de bajas Vuelve casi a rozar Las 2K de bajas Para los otomanos Un 11 para el general ruso Patito la batalla Más grande de todas Y victoria Para los otomanos Os sabéis Divertido Vámonos Vamos a Francia Aquí tiene que haber Mandanga de la buena De nuevo Vamos a poner a Borgoña Que está sufriendo Creo que está Él solito Con un menos 1 Para los franceses La batalla France Comte Seguimos a menos 1 Viene el andalusí Con 50K También para poner moral El menos 1 Le va a pasar A pesar bastante Si os fijáis Aquí el Borgoñón Tiene la fila de cañones Completa Pero aquí parece que el francés Tenía algunos huecos Como este por ejemplo Que se ha metido Milán Y este no está disparando Este desde aquí No dispara Si os fijáis A este ciudadano Pero este no da Eso a la larga Es uno nada más No va a hacer mucho Pero cuidado De como ponéis La fila de atrás Está aguantando Bastante bien El Borgoñón Viene Bohemia Viene el Aya de Bohemia 360K El Aya de Bohemia Está a favor de Borgoña Borgoña Tiene que aguantar Sabe lo que hay Donde vas ¿Por qué das esa vuelta? ¿Por qué está dando esa vuelta Al Aya? Por Dios El de Borgoña No va a aguantar más Ha sacado un 0 Ha sacado un 0 Tiene que dar la vuelta ¿Por qué das esa vuelta? Tiene que haber algún fuerte O algo Creo que es el fuerte de Berna Pero no le va a dar No le va a dar Y van a perseguir los franceses Van a perseguir los franceses Los andalusíes No han llegado Se va la Aya El Aserio se pone al 7% Victoria Victoria para los franceses Borgoña lo está pasando Realmente mal Es la Aya cagada En este caso Siempre te la lía la Aya Es complicado Es complicado Que un jugador Con el que lo tienes En una sesión Se vaya de madre Porque tiene que poner la Aya Es que no le ha quedado más remedio Al pobre jugador Ah sí Dice el Suiza Pues victoria para el bando francés Victoria para el bando otomano Se tienen que recomporar Los perdedores Tenemos separatistas En Nápoles Son separatistas del Papa Que no paran de salirle a Teodoro Y parece ser que Como no le he hecho una mano A alguno de los aliados Vamos a tener problemas ¿Dónde está Teodoro? Teodoro está aquí Teodoro está aliado con Hungría Commonwealth y Etiopía No sé si Etiopía Tiene la armada suficiente Para echarle una mano a Teodoro A la Aya de Teodoro Uff A ver Wipe, wipe No, no No hemos visto el wipe El polaco se ha ido Está con la marcha forzada Todo el rato Y porgoña se retira A Holanda La batalla O sea, la guerra de esta gente Es contra Borgoña Perdón, contra Bohemia Entonces Lo suyo sería Traer el frente aquí E intentar echarlo En cuanto se pueda hacer No sé si están alargando Para hacerle algo más de daño colateral A Borgoña Tiene todavía pasta Tiene aquí para ideas Tiene políticas Se ha cogido ofensiva Tiene movimiento más 10 Pero se la estará guardando Porque está a puntito de pasar la tecnología Tiene también esta política Tiene políticas gratis Que le da Recuperar armada Más 5% Y le da bienes producidos Más 10 Y esta también es gratis O sea, una de las dos Una de aquí y una de aquí Es gratis No sé por qué no las está poniendo ya También tiene doctrina naval Tiene que pagarla ¿Cuánto le cuesta? 75 75 75 porque no tiene armada 75 porque no tiene armada Se ha quedado sin armada Se ha quedado sin armada Borgoña O sea, tiene el mejor nodo Y se ha quedado sin armada Ya ha pasado el año Ahora tiene que tocar tecnología Si no va a perder innovación Pasado por patito Voy a ver El nodo Inglaterra Está haciendo ganancias A Río Revuelto 61 Se lo está llevando crudo Él está encantadísimo Vamos a verla 18 18 nada más Debería ganar mucho más A ver un momento Ok, todo bien 18 Está metiendo 187 Pero tiene bastantes gastos Él de momento Tranquilito Si tiene que desarrollar Desarrolladora Tiene alguna guerra con los nativos Va sin miedo Va sin miedo Le está saliendo bastante bien Esta guerra al inglés Que ha decidido no meterse Clásico también por parte del inglés Avanzan los otomanos El líder de guerra Bueno, son El ruso contra El de la Commonwealth Vamos a ver las bajas En combate Bueno, en total Perdón En total 1,19 millones En el bando ruso 631K En el bando de la Commonwealth Es normal Os preguntáis Que es normal De que Rusia Tanto Rusia Como otomanos Estén bajos de manpower Otomanos lleva así ya bastante Y si encima ponen los hombres Pues imaginaos Pero no sé Que puede pedir el ruso El ruso va a tener aquí No, es el polaco Perdón Voy a ver si puedo firmar Está en un menos uno O sea, concesiones no pueden hacer ¿Qué puede pedir? Es que tiene bastantes cores Es que tiene bastantes cores Cores o claims Creo que son claims ¿No? Claim Permanent claims O sea, es que puede avanzar bastante Uf, esto va a estar jodido La guerra del millón de muertos Mapa de desarrollo de Inglaterra No te pienses que está tan a tope Porque palidece Palidece antes las grandes ciudades Sobre todo las egipcias Pues está Ventus aquí Que de momento no se ha movido 60, desarrollo 62 50 50 70 Es el El otro mano El delta del Nilo Que brilla desde el espacio Y Inglaterra está relativamente bien Pero los colores parece que engañan un poco 50 Londres 40 Hampshire Lincolnshire 30 30 Essex Kent 24 Sussex 24 York 31 Scarborough 20 Lothian 35 Necesita Ganar un poco más Voy a verles si tiene Consejeros de nivel 3 Estos son de nivel 3 Este es de nivel 1 No dan dinero para más El rey es 424 Creo que es una reina Que es Anna Lancaster Ah, no, Jane Lancaster 424 El heredero Carlos Es 343 Eh, bueno Bueno Eh, podría ser mejor La verdad Vamos a comparar por ejemplo Con Vertus Vertus 323 Puede Creo que hace más Hace dinero Como para pagar A esta gente más Y el sultán es un 424 También está Ahí, ahí No está No está No está a tope Se vuelve a ver tormenta Por aquí están avanzando Los Los rusos Podemos ver más ¿Cuál es el jugador Que más espectáculo está dando? Vertus Sin duda Por lo menos es mi favorito En términos de espectáculo Y me parece extraño Que no se haya Que no se haya presenciado Todavía, eh Algo tiene que estar tramando Eh, Otomanos Tiene esto ocupado Por Venecia ¿Dónde está Venecia? A todo esto A Venecia probablemente La hayan llamado en el frente Donde tenemos batalla de nuevo En el Belts Han entallado los polacos Al Otomano Y el Otomano no está Para perder mucho En Manpower A lo mejor es un web Que se ha sacado un 0 Esta gente tiene el candado Han llegado a tiempo Pero vaya bajas Que se han comido Los Otomanos Ahora empiezan a igualar Los rusos Que no se les acaba El Manpower Están entrando Desde aquí No hay ríos, eh Desde aquí pueden dar Bueno, si hay un río por aquí No sé si desde Wallin Y Shell pueden entrar Desde aquí no Desde aquí pueden entrar seguro Poniendo hombres al frente La moral le pesa mucho Al Otomano Tiene que buscar alguna idea Que le venga bien Pero le han pillado Las primeras fases Que casi lo vuelan Por los aires Ahora mismo la guerra está Al 0 Al 0 Y están Sumando muchos más hombres Uno con 27 muertos Esta va a ser Esta va a ser bastante gorda, eh Y en el ruso Desde Wallin El sueco está preparado Desde Rowe Para entrar cuando haga falta Poner la moral necesaria Para ganar la batalla Y por aquí no hay más refuerzos Estos 19 que hay por aquí En Varsovia Son 15 cañones 3, bueno 15 cañones Son 4 Ks de infantería 310 de caballería Y 14 Ks de cañones Y la fila está completa No sería de mucho La moral flojea un poco Para los polacos Va a poner el sueco La puntilla Y ya se marchan Al ver venir al sueco No hacía falta Más bajas Está Teodoro Intentando tirar Kirin Por aquí ha habido otra gorda Y esta la ha ganado Borgoña Porque la IA Ha estado Al quite Se marcha Max Max tiene Poco tesoro Tiene manpower bajísimo La nobleza la tiene también Un poco enfadada Tiene a los burgers Enfadados ¿Quién va? Hola directo A los refuerzos A los refuerzos Viene la caballería Estabas viendo el directo ¿Sabes cómo vamos? Estaba viendo por encima Que no sabía Si podía venir o no Estaba aquí Ya a ver si Al final puedo quedar Va a haber Wipe en Orleans Si lo estás viendo Si, si, si Estaba viendo Que aquí están Están lloviendo Por todas partes Si, si Has visto las bajas De Wipe Para Max Y ahora Max Se queda con 13k 13k Y le han bajado asedio Y no tiene Ni dinero Madre mía Eso justo me lo ¿Si? Si, si, si O sea Cuando yo Estaba entrando Estaban pegándose en Franchi Con T Y no he visto Que pasó después Pues ha habido Han ganado los Han ganado los Han ganado los franceses En Franchi con T Porque la IA No llegó Han perdido otra Porque yo estaba En Polonia Por aquí Por Dauphiné O por Saboya Y en la retirada A Francia Lo han dejado Con este stack Que está por aquí Y Orléans Que ya ha caído Date cuenta Que Max Ahora mismo No tiene Ni dinero Ni manpower Para continuar No ha perdido No ha perdido Ha perdido Creo eh Y el Borgoño Como no tira Mercenario Si claro Es que A ver El Borgoño Lo que tiene es Ejército O sea No está muerto En plan No tiene más Manpower Pero Tiene Stacks Que también También tiene una economía Que luego la puede sanear O sea Puede forzar así Porque luego Se la puede recuperar No lo sé Porque fíjate El nodo del canal inglés A río revuelto Ganancia de pescadores Sí, sí Pero bueno Tampoco También También Fíjate que está la armada De De Andalucía Aquí Que le ha guipeado Toda la flota Se ha traído 16 pesados Y ahora mismo Él tiene 6 transportes Y 9 ligeros O sea Es que Cómo va a mover el comercio Ahí Son las dos Que tiene aquí Como está La cosa por Polonia En Polonia Ya le están entallando También parece No No vais a aceptar Una guerra en toda la partida En serio No De hecho No tienen por qué perderla todavía Están al menos uno Puedes obligarle Es una prank Efectivamente Es una prank Es una prank Vamos a ver Si hay Batalla de nuevo No, no, no Lo ha dicho Porque ha entrado Timuridos Acaba de entrar Timuridos Han llamado a Timuridos No sé si ha hecho En Force Peace O si estaba aliado Contra quién Es la guerra Vamos a ver La guerra es Rusia contra Commonwealth El Timurido estaba Contra Jaunpur A su rollo El 97 que la lleva Y ahora Ha entrado Yo no sé El Commonwealth Estaba Está aliado Con Timuridos No Así que probablemente Timuridos Ha hecho en Force Peace Es posible Ha tenido que ser eso Porque es la única manera En la que puedo haber entrado Es posible Y ahora se pone cuesta Arriba para los Otomanos Que tienen a los Timuridas En las montañas De Georgia Y avanzando Hacia Teodoro No sé si van a entrar Por detrás Le van a hacer la envolvente Lo tienen muy complicado Mira los números Mira los números No no y además Que están sin Manpower Cero Manpower Y llegamos a la edad Del absolutismo Ahora es cuando Francia Puede sacar pecho Va a haber batalla En Polonia Me parece a mí ¿No? Uff Lo que pasa es que Con todos esos Timuridos Así que la cosa Ya se va paulado Claramente Sí 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 Has visto los números Bueno Se volvió una MP de bloques En toda regla Todavía hay esperanza Luca Cataluña independiente Cataluña tiene Separatistas de Aragón Que vamos a ver Qué tal lo hace Vera Vera ha huido Aragón Directamente Con 9K No está participando Directamente Yo no sé Ahora mismo Si Por ejemplo Está entrando El Timurida Por Teodoro Yo no sé Si los enemigos De Timurida Están liados Con Etiopía Banmanes Y Nepal Y de rivales Tiene a El único Que no está en guerra Es Ching El único Timurida Solo tiene dos enemigos Está fuera Ha habido paz Ha habido paz Con Timuridas Se ha ido No Timuridas Se ha ido Timuridas sigue en guerra Con esta gente Se ha ido Teodoro Se ha ido Teodoro Se ha ido Teodoro Y los Timuridas Ahora tienen que Volver para atrás Y dar la vuelta Ahora Bueno Uno se le ha quedado Por aquí Porque tiene Estas provincias No entiendo O sea Creo que Teodoro Teodoro No debe estar de acuerdo En que haya entrado Timurida No Teodoro Sia Teodoro Sia Teodoro Sia Te voy a poner El mapa de ella Tanto Bohemia Que es el líder De la guerra Contra De la guerra Que tiene dos guerras Como Teodoro Son Ia Si tenemos batalla Contra la Ia Precisamente Bohemia De hecho Ya no está Contra los rusos Y los otomanos Solamente le queda La guerra Contra la Ustria Que le está haciendo La envolvete Y es solamente Borgoña Contra todos Ahora han tallado Suiza por aquí 17k Creo que ha sido Suiza el que lo han tallado Pero esta es la batalla De Koblenz Que es donde se van a juntar Todos El mapa emblemático De Borgoña Madre mía Es que está El solo Contra No, no Está el solo Y además Borgoña Es solamente la Ia Que la ha dejado solísimo Y la está aguantando La está aguantando Bastante No, no, no Normal que es en deuda Sí Es que esta es guerra De 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 supervivencia O pal pozo Casi Tengo curiosidad Por ver Las peticiones De paz Porque están siendo Dos guerras Bastante duras Se están alargando Y parece que Ninguno de los dos Bandos está aceptando La derrota El que vaya perdiendo No me voy a mojar Porque no lo sé Dos cash de baja Para ambos Yo después de ver El wipe Que se comió Francia Diría que Francia Ya no tenía nada que hacer Perdía la mitad El ejército Pero es que viendo que Premio era jugador Pero es que siendo Ia Borgoña está sola Está sola Contra Vale, por un lado Andalucía y Francia Que quizás Sí que lo tienen jodido Yo solo Porque se comieron Una derrota brutal Pero estando también Contra Colonia Brandenburgo Suiza Y Austria Y Milagy Y tal pues Adiós Adiós Borgoña Buenas noches Y yo pensaba Que iban a hablar algo Durante la semana Pero no Normalmente este tipo de cosas Se resuelve Se hace la paz rápido Pero parece que O no han hablado O no han querido hablar Porque Están a saco El Timur ya está llegando Ya por detrás Y va a haber batalla Por aquí El Timur ya se va a colocar Supongo que llega ya Este punto de Que los dos bandos Están cabreados Y que el bando Que tiene un montón De tropas en contra Está tan cabreado Que evidentemente Pues no se van a rendir En plan de ¿Por qué Hijo de puta? Me haces un 100% Claro Sainte Tendrías que venir Un día De colaborador Aquí Porque estás a todas Yo no he visto Lo del Wipe A Austria Vamos a ver La batalla De Belz Tengo la Bohemia Viendo la IA Está machacando Igual Bohemia Porque tiene mucha calidad El jugador de Bohemia No ha podido No ha podido venir Y Es Simplemente eso Tiene lagazos Salar las bajas Timur ya parece Que está sufriendo Para aguantar La moral El ruso está pegando Bastante Tienen que venir refuerzos Viene Suecia también Vamos a ver Cuánto músculo Tiene el Timurido Tenemos Tenemos Con dos prusos Tenemos con dos prusos Por aquí Que han aparecido también Ahora está Un 10% Para los rusos Dos Ks de bajas Aguanta bastante bien Tenemos separatistas De Rusia La moral Se le baja un poquito A los rusos Tienen que venir Para reforzar Están poniendo Mucha más carne Por ahí Ya viene Probablemente el último Stack de Timuridas No hay más por aquí Están los alemanes Los venecianos Que han cogido a pati todo Hay muchísima gente Está el Shah Peleando En la batalla He hecho La encuesta De quien creéis Que iba a ganar Al principio Y ha ganado Por parte del público Los otomanos Pero ahora me parece Que hay gente Que se lo está cuestionando Hombre Es que se han trabajado Ahora los dados buenos Esa entrada de Timuridos Se ha sido un poco fea Sinceramente Han pasado por esta guerra Todos los países de Europa Dice Patito A estas alturas Meter ahí Esos 150k Detrás del Timurido Pero aguanta la calidad De esta gente Tenemos cañones al frente Uyuyuyuy Parece que hay que irse Se marchan Victoria para los Timuridos La batalla de Belts Uy, uy, Otomanos, que a lo mejor hay persecución. Por aquí donde vas, Otomanos. Siempre la pati retirada. Vale, en Borgoña parece que le están entrando. Le van a empezar a entrar por el norte todos juntos. Esa es... esa es el monedero de Borgoña. Aquí es cuando la echas. El resto del mundo no está pasando nada, ¿no? No lo sabemos. No sabemos si ha sido... creemos que ha sido por Enforced Peace. Está contemplado en las reglas. Entonces... es complicado. Habrá que preguntar. No, no, no. La entrada por normas es legítima, eso sí. Sí, sí, es legítima. Lo que pasa es que, bueno, depende de lo que quieras conseguir la guerra. Por eso es un poquito... decide la guerra totalmente, ¿no? Sí, pero... mira Francia como está también Francia. Tiene que vivir protestantes. Lo que te iba a decir es que, claro, es decisión... Si tú la haces Enforced Peace a un jugador, es decisión ahora del jugador de decir, bueno, me salgo con Blanca, nos salimos con Blanca, es una puta mierda que me esfuerces a que ya la tenía medio ganar. O corro el riesgo de que pierda. O sea, o no ganas nada o pierdes. Esa es la opción que se presentaba, creo, para los otomanos y los rusos. Han decidido lucharlas y vamos a ver qué tal le va, pero de hecho... Sí, pero bueno, yo sinceramente creo que han decidido lucharla por el cabreo, no por una decisión consciente de, bueno, vamos a arriesgar aquí la jugada. En plan de, bueno, no nos dejáis hacer la guerra, pues venga, traeros a todo el mundo, pues a que os den. Sí, sí, sí. Yo creo que va mucho más por ahí, sinceramente. De momento parece que Borgoña va a caer, tenemos aquí separatistas, tenemos a Francia que es un polvorín ahora mismo. Francia no tiene absolutamente nada, tiene dinero, ha pedido un nuevo préstamo, tiene a los burgueses mal, la nobleza mal, Cataluña tiene un 16 y tiene cuatro provincias. Bueno, no está muy endeudado, eso hay que decírselo, eh. Y agradecérselo, sí. No va mal, no va mal. No tiene tropas porque no tiene manpower y porque no tiene dinero para pagar. Así que nadie o cualquiera. Exijo la entrada de Mamelos. Pero bueno, económicamente Francia va bien. Económicamente va mejor que Borgoña, eso sí. Pero bueno, a ver, depende de que también estemos hablando. Estamos hablando de que está perdiendo 200 armes. No sé de dónde. Army maintenance. El ejército, el ejército. 36 por encima del límite. Se pasan 80k por el límite, casi 70k. Se dan dos mercenarios, va a haber batalla por aquí. No, es Borgoña que se va a meter a... Pues no son tantos mercenarios. Ah, sí, hay mercenarios por aquí. Hay cañones, mercenarios y todo. ¿Cuántos mercenarios? ¡Cañones mercenarios! ¡Cañones mercenarios! Madre. Cañones mercenarios y más cañones mercenarios. Un stack completo. Yo no sé si en alguna plantilla la puedo ver. Para mí, cualquier persona que sea cañones mercenarios merece la ruina. Merece la ruina. Merece la ruina. Son carísimos, son carísimos los cañones mercenarios. Creo que podemos verle el coste. Brigo consejo del día. Nunca jamás hagáis un cañón mercenario. Cuestan 60. Le cuestan 60 y 1,80 de mantenimiento. Es horrible. Normal vale 0,69. Es una locura. No puedes pagarlos. No se pueden pagar. O sea, tienes que ser la Inglaterra de Fabián. Pues aparte porque los... Idealmente las batallas... Estos cañones nunca deberían... Es que es una tontería. Porque es que ni siquiera se dan a desgaste. Tienes que utilizar el non-power para los cañones. Y... Si tienes que sacar mercenarios, que... Realmente, a ver... En el meta que tenemos con el mod, los mercenarios... Son más caros. Pues con el vanilla sacas muchos menos. Y si vas a mercenarios, pues vas a tener una calidad de mierda. Que bueno, que hay que decir que realmente podrían. Porque no tienen tanto profesionalismo aquí. O sea, realmente Borgoña... Que sí, que tiene 30 personalismo. Pero bueno, no es como si tienes 100 y te lo dejas a cero. Los mercenarios probablemente en el mod y en el meta actual... Yo los utilizaría para que se lleven la primera hostia del choque. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero ni siquiera. Yo por ejemplo... No, la primera del fuego. Porque es la primera tirada del fuego. Lo estuve probando. En plan de hacer mercenarios para... Por ejemplo, te haces 300k de mercenarios. Vas a un fuerte. Lo asaltas y que se mueran todos. Que eso es como lo más rush que puedes hacer los mercenarios. En plan, tenerlos lo mínimo posible. Y aun así, te baja muchísimo el profesionalismo. O sea... Si juegas a mercenarios... Si juegas a ellos... Tienes 100 full mercenarios, sí. Y si no, solo puedes tener los 20 reglamentarios que no te bajan el profesionalismo. Que los puede tener todo el mundo. Que... Que bueno... Pero que full infantería, por dios. En este caso, Borgoña, estando al borde de la muerte... ¿Cuánto manpower? A ver, también la cosa es que hay que pensar cuánto... O sea, hasta qué punto te cunda. Sacarte los mercenarios o... Bajarte un... Un tick de profesionalismo y sacarte 24.000 de manpower. Tiene 24k. Tiene 34k de manpower. Profesionalismo del 30%. Si me da tiempo, si nadie se mata... Podemos verlo. Está el Rus por ahí. Están matando a rebeldes. Parece que hay negociaciones. No sé si hay retirado o qué. Puedo ver profesionalismo... Lo que no sé es dónde... Tiene... Borgoña tiene un... 27%. Lo puedes ver en la pestaña militar. ¿En la militar? Sí, en la militar arriba... Tengo ahí... Dentro del... Ah, en... Pero en el Ledger... No sé si... ¿Podemos verlo todos nosotros? ¿O lo tenemos capado el Ledger? Lo tenemos capado también. Vale, pues en el Ledger no puedes verlo, pero... Dentro del país, en Borgoña propio si lo puedes ver. La idea era no ir saltando de uno, ¿no? Ya, en el Ledger. Pero bueno, lo podemos ver... 26 para Borgoña, para Francia tiene mucho menos... 15... Suecia tiene... 30... Hungría... 0... Que va a full mercenarios... Eh... Polonia... Va a... Eh... 38... Otomanos... Creo que tenía bastante... Otomanos está en 66... Una cosa que explica la gran calidad de Bohemia, por ejemplo... Es que Bohemia tiene 90% de profesionalismo... Y es un país grande... Y tiene un ejército grande... Eso es una burrada... Eso es 10 de disciplina... 9%... Es la idea, ¿no? Que cuesta, es muy caro invertirlo... Y no vas a poder usar un mercenario en tu vida... Pero... Cuando entres es como un cuchillo por la mantequilla... Sí, sí... Y sobre todo hay que pensar que es que claro... No lo subes con generales... Tienes que subirlo 100% entrenando tu... Tu ejército... O sea, realmente... Es una inversión muy costosa... Y muy a largo plazo... Sí... Ahí estoy viendo también... Veía a Vertus... Que está traihardeando... ¿Por qué no entra a Vertus? Porque Vertus está traihardeando... Para hacer el máximo desarrollo... Y del máximo profesionalismo... Que creo que irá el segundo detrás de Bohemia... No le va nada mal... Cuando pueda entrará... Sí... Creo que el Timurida, por ejemplo... Con las guerras ponzoñosas que tuvo al principio... Con otomanos... Que ahí sí que se desgastó mucho... Timurida está 84, tú... Pero también es los que lo tiene muy bien... Timuridos también lo tiene... De la hostia, claro... No ha tenido tampoco... Grandes conflictos duros... Etiopía... Etiopía también lo tendrá muy bien... Seguro... Mira... Eh... Voy a ver Andalucía... A ver... Batalla... Andalucía lo tiene al 30... Parece que Occidente lo tiene más bajito... Que los grandes imperios del Este... La Etiopía... La Etiopía de Edric también es otra cosa... La verdad... Miras el país y... Y esto es Etiopía, chaval... Sí, sí... Etiopía está... Ahora en la era espacial... Pero es porque está tranquilo... Ahora vemos a Tim... Que tenemos las movidas aquí... Tenemos batalla en Mepein... Con un menos uno para Borgoña... Han interceptado a Andalucía... Viene también Colonia a echar una mano... Pero por aquí están... Flojeando... Tiene la última carta de... Ubu... Pero... Aquí que ha hecho... Aquí ha hecho una cosa rarísima... Borgoña, eh... O sea... Se ha tirado... Se ha tirado a atacar... La escada... Por... Malaya... 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 Que le quiere quitar... Walvis Bay... Walvis Bay... ¿Dónde está Walvis Bay? Malaya le quiere quitar... La punta... Eh... De África... El territorio está aislado... Que hay encima de Sudáfrica... Eh... Este que tenemos aquí... Walvis Bay... Ya ve... Pues vamos a ver... Batallas navales... A ver qué tal... Se va el ejército borgoñón... Victoria... Para Andalucía... Y yo creo que ya... Habría que ir mandando... Paz... La sal gruesa... Aquí viene... Dice... Eh... Por todos lados... Párense para la sal... Está haciendo pesados... Está haciendo muchos pesados... Si hay alguno... La primera remesa que ya viene... Porque algo probablemente se olería... Inglaterra estaba bastante tranquilo... Tiene la Royal Navy aquí... 18 pesados... 19... Eh... Y más que tienen que venir... ¿Quieres condos, Pati? Le pregunta Marx... Sal gruesa... Sin Bohemia no... Sin Bohemia no... Sin Bohemia está cojísimo, ¿no? Sin Bohemia está muy cojo... Y además Bohemia... Está cojísimo... Sobre todo es que... Es que no solo eso... Es que el líder de la guerra es Bohemia... Que es una guía... Exactamente... Es que realmente la cosa... Pfff... Agh... No, no... Está... Está jodido... Y... Max ahora mismo... ¿Cuánto está...? Hablando de mal... Se ha independizado el Papa... En Salerno... Y lo está... Lo está comiendo Túnez... Grande Túnez... Se le ha ido a Teodoro... Y Túnez ha estado al quite... Que una provincia de estas... Para aquí... Es bastante... Sabrosa... Sí... Yo esto me lo como... ¿Cuánto tiene Salerno? Eh... Son 13 de desarrollo... No está nada mal... Está una tirada de Nápoles... Abruzzo lo controla a Otomano... Que ahora mismo lo tiene... Eh... Bajo control también Venecia... Que algo querrá... No sé si Venecia intentará hacer sus peticiones por aquí... O... Supongo que será por la... Participación de guerra... Podemos verla también... Eh... Voy a venirme por aquí... Perdiendo los rusos... Con un menos 15... Participación de guerra... Rusia 48... Otomano 37... Suecia un 14... Participación de guerra... Commonwealth 39... Brandenburgo 13... Venecia 13... Timurias un 8%... Y luego los demás... 0-0... Voy a ver la de Bohemia... Ah... La Bohemia... Bohemia... Se lo está comiendo Borgoña todo... Andalucía... Es que... Quien lo está haciendo el 40%... Andalucía... Y luego... Andalucía 36... Sí, sí... Que son los... Los dos músculos en estas... Sí, sí... Sin duda... Inglés fuera de Asia... Inglés fuera de Asia... No sé si va a haber batalla... Si la vamos a poder ver... Porque... Como el imperio es tan amplio... Batalla otra vez... Aquí... Con un menos dos para U... Nada, nada, nada... Nada, nada... Se ha retirado... Eh, eh, eh... Otra... Ha atacado a Etiopía... ¿Dónde lo has visto? Etiopía ha... Etiopía ha atacado a Túnez... ¿Dónde lo ves? Eh... Pues mirando por África... ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo ves? ¿Pero estás en el juego o estás en este? Está atacado... Etiopía y Kilwa... A... A... Túnez... Andalucía... Austria... Otomanos... Madre... Eh... Dos contra... Pero realmente... Nah... Eh... O sea... Se va a comer Etiopía... A... La zona de Túnez sin problema... Porque Andalucía y Otomanos... No van a defender a Túnez... Porque están un poco ocupados, ¿no? Sí, sí, sí... Tienen las manos bastante ocupadas... Números están... Eh... Ahí, ahí están... Pero ahora mismo... No tienen... Eh... Mucho que hacer... O sea... Etiopía lo que tiene son las manos libres... Sí, sí... No, esto es... Gratis... Comida... Sí... Túnez, pues... Se desvanece... Ya tuvo la primera derrota por aquí... Ya viene otra columna de Etiopés por aquí... Probablemente... Querrá... Eh... África... También es verdad que a lo mejor Andalucía le compensa defender un poco, eh... Porque... Sabe que el siguiente es él... Si le da muchas alas al Etiope... Eh... Sí, sí... Porque Andalucía está ocupadísimo... O sea, Andalucía tiene todo su ejército... Eh... En el norte de Alemania... Es que... Aunque diera paz... Solo los que tarden a andar hasta allí... Sí... Han llegado así a Túnez... Ha habido victoria rusa... En... En la frontera... Salían los polacos... En... En retirada... Y los timurias que están por aquí también perseguidos por el turco... Eh... Ojalá poder verlo todo... Tenemos aquí a... Para allá... Machacando a los bohemios que estaban solos... Los que faltaban... Vamos a ver a Chin... Ahora que está en pausa... Chin está desveando... Eh... Está ganando 200k... Eh... Tiene 200k de manpower... Madre mía... Lo que gana... Eh... Profesionalismo tiene el 39%... Mirad que generales... Tiene moral 0,51... Ah, vale... Porque está bajando la... El mantenimiento... Y disciplina... ¿Dónde estás? ¿Dónde está la disciplina? El 113... Está por aquí... Está... Está... Está bastante prieto, eh... Ya en agua... Mete con 255... Ya está 230... Las dos economías que sí que diría que están a la fecha... Es... Ching... Sin duda... Que... De hecho... Lo... Lo pasa... Y... Y... Vertus... Que está... En 300... En 300... En 300... Ya... Tenemos el club de los 200 ducados... Que más o menos están... Otomanos... Timuridos... Etiopía... Eh... Bahamanis... Que está bien... Está bien... A esta fecha... En Malaya también... Creo que ha habido paz... Eh... Pero... El ruso ha dado paz... No sabemos qué... Voy a ver si tiene algún... ¿Han cambiado tierras? No... Creo que ha sido una paz blanca... Es posible que haya sido paz blanca... Para ir a por... Creo que ha sido... Creo que ha sido... Bancas... Es posible que haya sido... Bancas... No cambiado tierras... Eh... Están forzándose muchísimo... Eh... Y... Problemas... ¿Esto es guerra civil? ¿Otomana? Conflictos internos... Hostia... Hostia... No había visto el país de patitodo nunca así... Con el riesgo tan grave de... De conflictos internos... Lo puedo ver... Bueno... A ver... Realmente... Realmente... El conflicto interno es una tontería... Porque... Por la unidad religiosa... Pero... Es muy fácil evitarlo... Porque... Simplemente... Si tienes menos... Eh... O sea... Eh... Negativo... En plan... Si tienes... De reducción... Eh... Pues ya no te sale... En plan... Ahora tiene 3,24... Porque le está sumando 10 puntos... La War Exaction... Pero solo... La War Exaction 3 puntos... Que es nada... Que va a bajar... Ya se le va... Porque ya se pone a menos de National Red... O sea... El conflicto interno es muy fácil evitarlo... Lo quitas... Eh... Vamos a ver... Que tal va lo de... Etiopía... Que es la única que... Acaba de empezar... Vamos a ver si van a defender a... A Túnez o no... Borgoña está aguantando... Borgoña está aguantando... Les ha echado para... Les ha echado para atrás... Otra vez... Madre mía... Ahí está el tío... Y avanzando... Yo... Yo ahí la verdad... O sea... Aunque... No estoy con él... Y le escupo en la cara... Porque tenga cañones mercenarios... Estoy con él... Porque... Está pegándose con mucha, mucha gente... La bancarrota está cerca... Y esta gente probablemente lo sepa... Están ahí esperando también... Tiene que hacer algo... La bancarrota... No sé cuánto de cerca... Vamos... Puede pedir... 82... La bancarrota está cerca... Está lejos... Está muy lejos... Lo que sí... Está cerca... Una vez acabe la guerra... Porque ella sí que debe... 10.000 ducados... Sí, sí, sí... Eso no se paga... Pues va a tener que reestructurar... Bastante el gobierno... Sí, sí, sí... No... No bancarrota... Que el manual... A ver... Que tampoco es problema... O sea... Está en guerra contra Europa... Así que cuando acabe esto... Tendrá a tregua... Contra Europa... Sabes si... Carrota... Bueno... Estados Unidos está en la guerra también... Eh... Sabes si... Y aquí está Malaya en Cuba... Lo que te iba a preguntar... Si las bancarrotas las hemos tocado por el mod... Eh... Diría que no... Diría que no... O sea... La bancarrota ya es una cosa bastante... O sea... Ponerla un poco más corta o algo... No, no, no... Creo que... Creo que es igual, eh... Yo sé que es igual... Te... Te mete... Lo mismo... Que... Es que es un... Buff horrible... O sea... Nunca jamás... Quieres tirarte una bancarrota... Solo por los puntos monárquicos que pierdes... Te baja edificios... Te baja cosas... Durante 5 años eres inútil... Es horrible... Pero claro... Es una manera de pagar estas deudas infinitas... Que pasa... Que claro... También normalmente... No te la puedes tirar... Porque es que es muy extraño... Que nadie, nadie, nadie te pueda atacar... Pero bueno... Si te atacan todos sus vecinos... Y tienes tregua con todos ellos... Es que van... Estás bastante mal... Te van a hacer un... 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 Un BSB... Eh... Inglaterra tiene 40 casas aquí atrapados... Podría pelear contra el japonés... Pero... Bueno, podría atacar aquí... Que es Highlands... Si se comería un menos uno... Aprovecha ahora muchacho... ¿Qué tienes por aquí? ¿Qué tienes por aquí? ¿Qué tienes por aquí? Ahí podría defender... Eh... Ganar la batalla... Básicamente... Kilwa está por aquí... No está en el... En el ajo... Vale... Kilwa ya tiene más... Eh... Tiene bastante con lo suyo... Y los tunecinos... A ver si los puedo ver... No... Están avanzando por África... Le interesa comer por aquí... De Andalucía... Que Andalucía saca bastante de aquí... Del sur de... De África... Bengal... Bengal está ayudando a Inglaterra... Pero bueno... No está haciendo nada... De estar... Tiene los puntos bajados... Está entrenando... Venga... Está ahí de muñeco... De muñeco está... Sí... Nada, nada... Realmente... Está en Japón y... Contra... Rusia se vuelve... Y Rusia ya está... En 12k de manpower... Gana... Gana... 3.291 cada mes... Y tiene que reponer... Unos 67.000 hombres... En... En 7 años... Este tío está otra vez... En 200.000... Hombres de reserva... Y vuelta... Otra vez... Es el que más manpower tiene... Sí... Sí... De lejos... Bueno... Tanto lejos no... Etiopía tiene 244k... Sí... Etiopía es el segundo... Madre mía... Cuanta gente vive en Etiopía... Por favor... Sí... Etiopía está bastante top... Ah bueno... No... Están empatados... Etiopía y Chin... Chin tiene 254k... Ojo que... El Otomano dice que... La de Etiopía la jugamos... Aquí veo... Aquí hombres en... Halaib... Van a ver si... El Etiope... Divide las fuerzas... Vamos a probar también... La... Potencia Etiope... Viene el Otomano con todo... A echar una mano... Y eso que está... Echando humos también... Ya decíamos que estaba... Sin manpower... Tiene deudas... Pero bueno... Parece que no... No deja tirados sus aliados... Ahí está ya asediando... Vete directamente a por el... Fuerte tío... En disciplina están empatados... Pero... Eh... No... No tiene cantidad... Ni reservas para ti todo... O sea... Lo va a intentar... Lo va a intentar... Pero... El Etiope ya sabe que... Tiene que ir a defender por ahí... Vertuz no se ha movido... Andalucía sigue en Europa... Eh... Borgoña se está revolviendo bastante... Y no... No la sacan... Y Fran... ¿Lol? Que es este patito... No... ¿Qué ha pasado? Eh... Puede que sea... ¿Qué haces, Mark? ¿Me dejas pasar, Pati? ¿Qué ha hecho? ¿Garrado o no? Creo que va a haber que... Ah... Creo que va a haber que... Llamar a... La atención a este... Este muchacho que es la tercera... Que tira ya, eh... No, no... Es que esto... Esto... Esta semana... Estaba... Estaban hablando... Y diciendo... No hay huevos... No hay huevos... A que... A que... Te diera un insulto... Y me declaras una guerra... Y vengas hasta vengada... No hay huevos... No sé qué... Ah, vale... Si quemar... Efectivamente... Si hay huevos... Vamos... Ah, vale, vale... Guerra de humillación... Precioso... Ah... Con dos cojones... No era por Power Projection, eh... Pensaba que era la clásica de Power Projection... No, no... Es de insulto... Es de insulto... Pero va a ser por Power Projection... Vea... Aquí te espero... Dice... Vengala, eh... Se habían picado... Pues tiene que pedir... Dos... Accesos militares... ¿Qué pasa? A ver tú... Eh... Artur... Eh... Después... Cuando acabe esto... No quiero comentarlo en directo... Pero... Tenemos que hablar con Edric... ¿Vale? Eh... Y ahora os dejo con la duda... Venga... Hasta luego... Venga... Vertus... Vertus... ¿Qué pasa? ¿Vas a hacer algo hoy o vas a estar ahí mirando? Eh... Estoy intentando gestionar mis mierdas... Como siempre... Pero... Preferiría evitar entrar en esta guerra... Porque además... No, no... Yo no digo en esta, eh... Se quedan bloqueados... Es otro wipe... Y tampoco quiero ser tan marrano... No, no... No digo en esta guerra, eh... Digo que si vas a hacer algo... Eh... Eh... Algo... No tengo ninguna guerra planeada... Bueno... Yo hago lo que puedo... No tengo ninguna guerra planeada... Eh... Intentaré mandar con dos todo lo que pueda... Ahora puedo mandar hasta 80... O sea... Nice... No estoy aliado con él... Pero... Ah, pero... Quiero decir, joder... Dame una valoración... Está fuerte... Está fuerte... Está fuerte... O sea... No sé si habéis ido viendo los regalos... Pero... O sea... Estará casi full force limit... No sé cuánto tiene... Pero tendrá igual que otomanos... Imagino algo del estilo... O similar... Ahora mismo... Ahora mismo... No sé... No sé cuánto tiene otomanos... O sea... Yo... Otomanos antes tenía 280... Por lo menos... Otomanos está... Seguro... Entonces... No te digo los números... Pero... Etiopía está... Más o menos... Equivalente a otomanos... A full capacidad... Sí... No, pero... Otomanos no está full ni de broma... Yo quiero... Otomanos veo... Exactamente... Otomanos... Hay 100k... Hay 30... Otomanos estacales... No hay nada más... Edric le va a volar por los aires... Bueno... Estáis viendo los números... No hay más... No hay... Le voy a decir a Pati... Todo lo que deje un K... Para que no le quiten el acceso... Y Andalucía no... Parece que no va a llegar... Porque Andalucía... La guerra de... O sea... El problema que pasa... Es que Andalucía... Está llevando todo el peso... De la guerra de Borgoña... Y Borgoña no se está dejando... Borgoña... Ahí... Ahí arriba... O sea... No quiero que me deis mucha información... Pero... ¿Qué ha pasado? Me han dicho que Borgoña... Ha huipado Francia o algo así... Francia ahora mismo está jodido... Tenemos batalla... Que... Ha sacado... Y ha sacado... Un... O así... Borgoña se está revolviendo... A ver... Y yo veía que era un... Que le iban a volar por los aires... Porque es que él... Con la cantidad... Peña que hay por ahí... Sí, sí... Ahora sí que es verdad que Andalucía... Quizá tiene que tirar para atrás... No sé... Yo la verdad... Estoy con él porque está... Está solo... Y está en guerra con... Toda Europa... Toda Europa... Sí, sí... Es que están todos ahí... Borgoña y Bohemia... Ahí... Lo que pasa es que... Ahora está aguantando... Me extraña que estén aguantando tantísimo... Porque están súper rodeados... Y es... O ahí están hablando en Monocolonia... O... Aguantan de alguna forma... Me extraña que pueden estar... Es que Bohemia es una IA... A ver tú... Bohemia es una IA... Hostia... No, no... Si... La cosa cambiaba... Pero bastante... Es rarísimo... Lo que pasa es que... Se están prohibiendo... Porque... Le hizo borgoña un momento... Y golpeó todo el ejército francés... Cuando Max estaba sin... Y no sé si la estás viendo... Pero otra victoria... Que se va a llevar... Otra victoria... Otra victoria... No, no... Es que no veo francia... Eh... Tengo red de espionaje en precio... Que poner... Ni nada... Ya... Estaba utilizando cañones mercenarios... Y eso me triggerea mucho... Ufff... Si... Estamos aquí un poco triggeados... Si... Me merece el cielo por la guerra... Me merece el infierno por eso... Si... Si... Uy... El otomano... Que se quede ahí solo... Eh... Vertus dice de Casimir... Que dónde está la sal más gruesa ahora mismo... Yo creo que Borgoña... Tiene que haber bastante... ¿Dónde está la sal más gruesa? Si... ¿Quién vende la sal más gruesa? Toda concentrada en Constantinopla... Yo creo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver... Los... Rusia y... Rusia están un poco tinteados... ¿Rusia ahí? Rusia está un poco tinteado... Bastante así enfadadito... Porque... Creo que le quitaron unos territorios... En una guerra aparte o algo así... Y ahora con el Force Peace... Y la paz blanca y tal... Pues no ha podido ganar nada... El Force Peace también... Y está... Sobre todo que por lo que he escuchado... Un poco... Prusio está un poco enfadado por... Por eso... Eh... Que siempre hacen guerras estas raras y tal... Como... No sé si abusivas... Pero no sé cómo lo ha dicho... Pero... Que... Como... Bueno... Que no... Que siempre van... A ganar muy... Muy fácilmente... No sé... Pero que siempre... Quizá les sale todo bien... Yo qué sé... Y después... Patito está muy sal... Muy salado... La tiene ahí en Constantinopla... Acumulando... A carros... ¿Sabes? La tarde de Crimea... Y toda niña... Las rocas de sal... Sí, sí... Con el gordo de sal... Y Túnez... Túnez está bastante salado... También, obviamente... Eh... Siempre va con Patito... Y... Y... Y bueno... O sea... No veo que haya puesto fuerte... O sea... No, no, no... La zona... Es... Es un solar... El atacado... Eh... No le han quitado ningún... Pues... Si se lo ha puesto Edrico... Ya está... Pero es un fuerte único... Que dices... Tío... Pídele dinero a otomanos... O lo que sea... O pídete un par de préstamos... Porque... De hecho... Marrocos debería estar... Más o menos bien de paz... Te imagino... La suficiente como para hacer... Yo que sé tío... Un fuerte nivel 4... Por lo menos... En... En... El cuadro de botella este de... Entre Túnez y África... Y después... No sé qué tendría que proteger... Pero... Para proteger algo... Quique... Quique... No tengo el mod de música... Me he hecho una playlist en Spotify... Eh... A la que os podéis suscribir si la... Si la queréis... Eh... Que tiene... Que es más grande... Tiene música de pelis guapas... Etcétera, etcétera, etcétera... Que os recomiendo que le echéis un ojo... En el Spotify... Artur... Azul con Matterhorn... Y podéis jugar con... Con la musiquilla... Perdón Vertu... Que te he cortado... No, no, no... Ya está... Yo era eso... Que... Que tenía que poner algún fuerte por ahí... Para poder defenderse mínimamente... Yo creo... Mismo para Marruecos... Que veo que tiene un fuerte nivel 2... Ahí en Timbuktu... Que... Yo la había... La habría puesto en... Puesto en la provincia de encima... Que es desierto... Y dices... Ostia... Pues al menos... Un poco más... Un poco más... Un poco más de su play limit... Que siempre da bien... Que es la que es Tibuktu... Ah, no... Justo encima de Azahual... Justo encima de Timbuktu... Si que es verdad que... Que en Timbuktu... Tienes que protegerlo en parte también... Pero pues que es que... Es que es nivel 1... O sea... Que no le hace falta más... Porque lo pelea todo para arriba... No hace falta gastarse dinero ahí... Pero aún así... No está preparada para la defensa, no hay ningún fuerte ahí. No, no hay fuertes ahí, ni uno. Entonces, pues, de hecho hay uno abajo, el de Enkiyara, Inbure, pues que están muy dispersos, un noble que no su te amanecaba. Absolutamente nada, estos fuertes. Ni siquiera las minas de oro, que esto sí que tienes que protegerlo. O sea, dicho las minas de oro, no las veo ni subir. Hay una provincia... ¡Buah! De grano, 36 puntos. No sé si le ha delegado la IA. No, esto fue que el jugador polaco estaba antes, aquí. En Mali. Y la de B. Y yo no sé si Homo era la capital. Ya. A ver, ¿qué provincia está ahí para llegar aquí? Ninguna. O sea... Ya, no hay mal. Está entallando a... Mira, en Egipto Arthur. Sí, sí, la de esa. Arthur, ahora hay una batalla. A él, en la antigua Patriz. Río, ahora va a poner... Los dos manos ahora va a comer. Edric, lo que pasa es que está más compacto ahí. Tienen que venir... La defensividad que hay ahí. Madre mía. 94 defensivas. 112 defensividad. ¿Qué es eso? Yo esto creo que no es legal. Tú sabes. Alguien ha hecho el modo y se ha pasado con la defensividad. A ver, ahí tiene... Justa el borde. Es que creo que no es nada raro, ¿eh? O sea... No es nada del borde. Justa el borde es una idea de... Sí, sí. Tiene que salirse de ahí. Tienen que enfocarla de otra manera. Sí, es que no es nada raro, ¿eh? Es algo extraño. De hecho, yo en Vanilla he visto provincias del marito judío de Emilio. Aquí en Foraz. A 150 de defensividad en Persia. Horrible, horrible. Dices... Pero ¿cómo ha asedio esto, tío? Que es montaña 150%. Que son... No lo ha asedio. Son como... 80, 90 días. Unos 80 días y por ahí. Por cada fase de asedio. Eso es inviable. El borgoñón de momento no entra en bancarrota. Va por la mitad, más o menos. Antes de llegar a la bancarrota. Va a tardar. O sea, antes de llegar a la bancarrota... Hace mucho picadillo. El problema que tiene Borgoña es que no es el líder de la guerra. Es que realmente es una situación bastante frustrante. Porque es que si no... O sea, si Bohemia estuviera aquí... Pero ¿por qué? Se no atacaba Bohemia, pero no tiene proyección, chau. No estuvo la semana pasada. Porque la guerra ya estaba desde la semana pasada. Ah, ya estaba empezada. Pues tío. Vale, vale. Sí, es que... De hecho ya puede forzar a Francia. Tiene que ser Bohemia la que force. No, no. Ah. Tiene que ser Bohemia. Claro, cierto, cierto. Tiene que ser. Es que por eso es una movida. Porque su coña, joder, está aquí al barro. Sí, es bastante horrible la situación. Sí. Yo no... No, no, está clarísimo. Solo puede mandarle a Austria. Y a Austria no... Claro. Y los otros, pues no sé. Imagino que nos estaban dando paces y diciendo tal, porque aquí hay una sala acumulada, en plan de vamos a joder. Pues no, yo iré tirando para abajo. Yo os informo que a la siguiente idea voy a ir a religiosas, como buen califa. ¿Vas a por religiosas? ¿Vas a hacer la lija? Voy a esparcir la febrada por Europa. Así que voy a dejar que Emilio lo explique y... ¿Cuál es el combo? Pues venga, gástate los puntos administrativos eso, hombre. Que me está valiendo. Emilio te lo explica. A ver, básicamente, cuando estamos debatiendo sobre formas de dar a la ciudad de espionaje de utilidad, ¿no? Y hacer así combos de alguna cosa interesante, dijimos, joder, molaría que si tienes un combo específico de ideas que son bastante malas y no tienen mucha utilidad, pudieras propagar religión en cualquier nodo. Entonces, si tienes religiosas y espionaje, puedes propagar en cualquier nodo, solo que, claro, lo tienes que hacer con barquitos. Puedes poner tus piratas a propagar religión, que es lo que sospecha que va a hacer Vertus. Claro, te hunden los piratas y desaparece el centro de comercio, eso sí. O sea, el centro de reforma. Entonces, solo funciona mientras tengas superior a naval y puedes tener los barcos ahí metiendo en presión religiosa. Pero, me parece una cosa, porque, claro, tienes que pillarte ideas religiosas e ideas de espionaje, que es como... Ya, que no se las coge nadie. Tengo que editar esto, pero ahí está. Aquí tenemos al héroe. El héroe de la creatividad. Él ha hecho el mod, así que... Madre mía. De hecho, eso pensamos, claro, para un país tipo Marruecos o Túnez, así que podría... Jugar ahí, como de apoyo a otra persona, tal, ¿no? No, 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 no. El califato va expandiendo con sus piratillas la religión muy verdadera. Parece que Túnez está fuera, pero ¿se ha firmado la paz por aquí? ¿Sí? ¿Se ha firmado la paz? Sí. ¿Y qué se ha pedido? ¿Etiopía? Ahora lo has sacado. Ha pedido... Ha pedido un corte de estos... No, solamente una, porno. No, 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 no. Ah, bueno, ha pedido para Katsina. Katsina es Masayo, Etiopía. Katsina no tiene... Ah, devolver cores. No, no, no es... Y devolver cores, sí, devolver cores, sí, sí, sí. Le ha pedido devolver cores, pero tú mira lo que le ha... O sea, no está partido técnicamente. Ya. Porque puede ir por el mar. Ya. Que bueno, que igualmente podría pasar por Andalucía, ¿no? Pero está graciosa la paz. Ay, madre. Pues la sal de Blue ahora mismo no me la quiero ni imaginar, vamos. No, no. No me la quiero ni imaginar. No sé cuántas provincias producen sal en... La productividad de la provincia de Gapsa y la de Hotna va a aumentar con un 400% de Goofs. Siendo, ¿eh? Goofs tiene aquí otras dos. Kawar. Y... Hay, hay, hay que desarrollar ahí. O sea, va a ser, yo creo que el milagro económico de Túnez, ¿eh? O sea, si toda esta sal la capitaliza y pone a mover comercio, se puede ganar mucho dinero, ¿eh? Exacto. Chacho, premio para Borgoña, ahí está el cabrón, ¿eh? Sí, sí. Y a Francia lo tiene contra la cual. A Francia, o sea, ¿qué opinas de Francia, tío? Porque Francia está aquí metido en este follón ya y está perdiendo más que ganando. Tiene pretendientes particularistas, no está haciendo dinero, no está progresando como país. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, como por ejemplo estaba haciendo Inglaterra hasta que la declaró Malaya. Sí, sí, pero no tiene el tema de Francia. Es que, a ver, Francia, para vivir, necesita que Borgoña pierda costa. Entonces, tampoco no tiene muchas otras opciones, realmente. Esta guerra tiene que seguir ahí, molestando, porque es que tampoco va a haber. Tiene los rebeldes, es cierto, pero los rebeldes que tiene son pretendientes que dan igual. O sea, de hecho, bueno, no tiene en el país y Borgoña le intenta invadir. A ver, de hecho, los pretendientes incluso a lo mejor son buenos. Ah, no, no son buenos, no son buenos. No, no, no. Tiene una reina que, buf, no la quiere perder, ¿eh? No la quiere perder, madre mía. Bueno, a ver, el rey de los pretendientes son 4, 2, 6. No está tan mal, aunque se los cojan, no está tan mal. Porque de hecho se ganaría ejército con los pretendientes. Sí, ahí sí se ganaría 50k. Bueno, tiene un 5, 6, 5, bueno, un 4, un 4, 2, 6 también es muy bueno. No está mal, perdería la dinastía de los Gocia, que la tiene Teodoro también. Eso sí que sería una gran putada, sin duda. Eso sería una gran putada. Tío, a mí me da mucha cosa que se vayan ahí la mitad de los jugadores a repúblicas, porque es que las guerras de sucesiones están tan guapas, tío. Porque es que son tan random. No sé si no las adoran tanto. Sí, sí, pero... Pero... Es una movida, ¿eh? Ya, por eso son divertidos desde aquí arriba. O sea que para jugadores es una movida. ¿Qué pasa? No sé si estáis mirando el chat que está... Si se considera acceso o no lo de Katsina. Yo diría que no. O sea, yo diría que no está partido, ¿eh? Túnez no tiene mapas, claro. Es que Túnez realmente no puede llegar en barcos hasta ahí. No tiene mapas, Túnez. No tiene mapas. Túnez no puede llegar hasta ahí. Vale. Yo, claro. Es que no sé qué es lo que ponen... O sea, voy a mirar exactamente... Hostia, es que no habíamos contado esto, ¿eh? De la Terra Incógnita. Claro, es que es uno de los problemas que tiene. De hecho, mamelucos pasa lo mismo. En caso de Terra Incógnita, yo diría que sería igual que las huelas. Que no tenga acceso. Que las huelas. Para mí no tiene acceso realmente, Túnez. Ahora mismo no tiene acceso. A ver, ahora sí que es verdad que lo puedo tener. Pero, claro, únicamente que lo mando a la paz no la tenía. Claro. Entonces... A día de hoy no tiene acceso. A día de hoy sí la ha cortado. Yo estoy de acuerdo con... Geográficamente no, pero ahora sí la ha cortado. Claro. Qué bueno. Es que... Es devolver dos provincias lo que tiene que hacer. Sí. Ah, casi. Sí, lo malo es que la tiene que devolver Casina, que es lo malo. No, no, tendría que devolver... Ah, lo que pasa es que es claro, difícil porque es tu vasallo, entonces... Ah, sí, tendría que... Tendría que quitarle, si puede... Seasland. Tendría que quitarle una provincia para devolverla. Dos provincias. O sea, dos provincias le tendría que quitar, cabrearlo. Tendría que quitarle. Tendría que quitarle. Heavy. La... O sea, es la GC4, Rise of the Fallen se llama. Sí. Bueno, lo digo para no liarme con otra de esto. ¿Por qué? No, pues estoy mirando las... No, digo, que no me he equivocado. Ah, vale. El tema de religión, tuvimos la guerra religiosa, ganó el bando católico, creo. No, el bando protestante, perdón. El protestante también. Sí, el bando católico ya quiere mucho protestante, Arsul, ¿eh? No, no, no. Es que como hubo ahí un relío de gente, ganó el protestante. Y nada, se ha quedado Borgoña, Francia, Iberia, que se la están comiendo los suníes, Hungría, son los únicos católicos ahora mismo, porque hay muchos que se han subido al carro del protestantismo después. La Commonwealth continúa como reformista, es la única. Yo creo que aquí Gilgamesh ha hecho esta jugada para coger el defensor de la fe. Creo que es el único que se lo va a disputar y lo va a tener siempre. Lo mismo que Uka, que lo puede tener siempre. O lo mismo, por ejemplo, que... Bueno, Rusia sería en este caso, pero está Teodoro también, que es ortodoxo. El resto se lo tiene que disputar. A ver, aquí en la norma pone que tiene que tener conexión directa con la capital y ahí quizás es un poco ambiguo, porque directa se podría considerar por vacuosa también. Lo que pasa es que dice, hola, que no se puede acceder libremente. Ahora mismo yo considero que no se puede acceder libremente. No, que no se puede acceder libremente. No puede acceder. Entonces, si os parece, le digo que devuelva a las dos provincias. Sí. ¿Qué dices de la terra incógnita? No, es que no dice nada. No, de la terra incógnita, no, de las Wasteland, perdón. No, no, esto es significado. Pero es que realmente... O sea, si nos ponemos... Es eso, no, Túnez. En el momento en el que se dio la paz, no puede llegar hasta ahí. Tiene que hacer otras cosas y tiene que comprar mapas o lo que sea para llegar hasta ahí. Sí, sí, no es libremente. No hay acceso libre. No es acceso libre. No, no lo hay. Es que tiene que haberlo al momento en que se da la paz. Tenemos barcos malayos en Cuba y aquí me parece que hay menos dinero que la leche. 73% de pirata. Piratas del Caribe. Sí, no, las piratas del Caribe y del Congo y de la India. De momento Inglaterra parece que no se moja. Está haciendo armada. Yo no sé. ¿Inglaterra tiene ideas navales? Es que mira, le sacan... O sea, Inglaterra tiene 51, 45 heavies. Y solo Japón o solo Malaya tienen más que él. Sí, 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 sí. Y está haciendo flotar a saco. Es que ya le ha hundido a la flota varias veces, o sea... Bueno, le ha ganado una batalla en el mar de las Bahamas. Y ha perdido a... Bueno, pues no he visto... No hubo tantas batallas navales entre ellos. ¿Fueron una única batalla naval grande? 83 contra 125 la ha ganado Inglaterra. La ha ganado Inglaterra. Sí, sí. Pero porque cogí a los... A los... Esos 125 me parece que son los de... Pueden ser los de pirateo. Pirateo o transporte, sí, sí. Puede ser, puede ser. Inglaterra no se está... Tiene 32 barcos contra 26 de Malaya y no se está... Está reparando. Pero tendría que... Que intentar sacarse un almirante y... Y salir de ese puerto, ¿eh? Porque... Sí, sí. Ahí no tiene fuerte. Malaya desembarca y le echa cuando quiere él. Por lo menos Inglaterra tiene... ¿De dónde hablas? ¿De dónde hablas? Porque tenemos a Malaya intentando entrar en Cuba. Estoy hablando de las Caimán, fíjate. Lo estás viendo. Tienes la pantalla. Pero... ¿Ya la está? Al lado de Cuba. No, en las Caimán. Tiene la flota Inglaterra en el puerto. Ah, estas dices, ¿no? En las Bahamas, las Bahamas, perdón. La Royal Navy, la Royal Navy. Arriba, arriba. Ahí está, ¿no? La ves en el puerto, 37 barcos. Sí, sí, sí. Esa es la flota Inglaterra. El almirante tiene uno de cuatro de... De maniobra, dos de disparo y sacar otro, ¿no? Sí, tiene que sacarse otro, sacar un almirante y pelear y salir de ahí. Porque para por lo menos pelear cuando estés atento y vayas a poner un almirante. Yo creo que el Inglés está esperando los refuerzos, pero el tiempo corre. Vale. El tiempo corre bastante. Dime. Lo arreglamos. Vale. Porque en principio Túnez aceptó el tratado y después de aceptar el tratado... Ah, vale. Dijo, ah, es que no tengo acceso. Entonces, joder, tío. Si te he dicho que te iba a pedir estas provincias, son las que están ocupadas. Y ahora me dices que no tienes acceso. O sea, Etiopía suponía que tenía acceso por mar. Claro. Pero él no sabía lo que había, lo que no había. Si os parece, lo arreglamos entre sesiones. Vale, que Etiopía no lo ve. Vale. Vale, vale, sí, sí. Me parece bien. Gracias. Es el problema que tiene esto de la terrencóger. Es que tú no sabes. ¿Cómo decías? ¿Cómo decías, Ánzalaz? ¿Qué hay que hacer con los mapas? Robarlos. Robar mapas. Robar mapas. Robar mapas. Tenemos batalla por aquí. Paya está intentando contener a Borgoña. Milán puede tener muchísimo más potencial, pero no. Ahora han traído a Borgoña, Milán. Por Dios, Paya. Te han puesto el bait. Te han puesto... Pero, madre mía, Borgoña, ¿eh? Hostia, macho. Yo, yo, la verdad... Da, pues, el bait y el guay. Hay unos mercenarios que hacen que sufra por... Yo le doy... Se está jugando. Enhorabuena, ya está todo. Fantástico. Por lo que está... O sea, por lo que está, ¿no? De hecho, Paya se ha quedado sin ejército. Tal cual. Ahora mismo está a cero. Aquí le van a... Le van... Uf. Está a cero. Le han hecho un corte a Borgoña. Bastante... Vamos a ver la grande con un menos dos para Suiza. Tiene que venir corriendo el general de tres estrellas. Intentará interceptar. Está Borgoña por ahí, ¿eh? Buena. Busco, tiene otro ejército. Sí, sí, sí. Viene... Busco, conste que ese refuerzo... Que ha jugado Bohemia. Es ya. Meteo el general de tres estrellas. Falta Bohemia. ¿Dónde vas Bohemia? Otra vez le deja tirado, por Dios. Es que jugar con la IA... Nada, imposible. Y aparte, sobre todo ahí, tenía un menos dos. Y como reforzó Borgoña con otro general y se cambió... Perdió... O sea, realmente... Te perdió Pips ahí, reforzando. Una puntada. A veces es difícil, claro. Pero pasó de tener... Menos dos son menos uno, los otros. Esta guerra lleva 819 cas muertos en el bando bohemio, 923 en el austriaco. O sea, le han dado al pelo, ¿eh? El solo. Borgoña ha perdido 500 cas en esta guerra. Le ha puesto todo, ¿eh? ¿De dónde han...? Vale, de su profesionalismo. Se lo está fundiendo. Sí, lógico. Y luego Andalucía y Francia han puesto todo. Francia lo ha palmado. Austria también. Milán ahora se ha quedado a cero. Ha puesto 1019. Pero... Sí, eh. O sea, es una exageración. Ahí se ha hablado por ese mismo de Borgoña. Que... También yo creo que es por cabreo por la situación, ¿no? Porque la guerra sí que es muy injusta para él en la medida de... Es una putada. Porque... Como él no es el líder, el líder es una IA. Pero es una guerra que ya estaba empezada. No, realmente no tiene capacidad de maniobra ahí. Entonces... A ver, tampoco... En teoría no le deberían poder quitar muchísimo porque no es cobeligerante. Pero... Hay cruzada contra Marruecos. Claro, hay cruzada contra Marruecos. Le da ese... ¡Ay! ¡Ese! Hay cruzada contra Marruecos. Y eso, bueno, es otro 10% moral. Sí, de hecho, me fijé que la otra no te da mucha moral. Por fin ha puesto... La política de cantidad y económica. Le da a Recover Army Moral Speed. Lo que le permite volver al tajo más rápido. Y hostigar a esta gente. Pondría yo la de Trade Defensive, que algo le va a valer. ¿Cuál ha puesto? Yo creo que tiene la de Goose Produce. Ah, pues entonces me está dando un bugazo. No tiene la política, ¿eh? A mí me está dando un bugazo. No tiene... Le ha bajado la estabilidad, creo que es porque... Y tenemos una regencia. Le están haciendo en Force Peace, quizás. No, 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 tenemos una regencia. A ver, ¿cuándo se ha...? 8 de septiembre del 28. ¿Eh? ¿What? 26... Ah, no, 26 de febrero del 17. Sí, ha sido la regencia. Le ha bajado una estabilidad. Se le muere ahora el rey justo en medio de... Ahí está Max, que ha sacado otro stack de 30. Está peleando contra Bohemia. Ese es el problema de la IA. Si hubieran estado bien organizados, la cosa cambia. Sí, no, no. Yo creo que habían tenido oportunidad, sin duda, ¿eh? Viendo cómo ha ido la guerra, si llega hasta aquí... Que Bohemia la pueden ganar, ¿eh? Lo que pasa es que... Una cosa te quiero preguntar, por ejemplo, Hungría es el primero que se salió de la guerra. ¿Crees que podría volver a entrar cuando se recupere? No, porque es una guerra que ya está muy mal, ¿eh? No, con Bohemia la puede. Es una guerra que ya está muy mal, y no puedes entrar en la misma guerra. Tú no puedes entrar en la misma guerra dos veces, no te puedo volver a llamar. Puedes declarar otra guerra. No, quería decir, como por ejemplo, un Enforced Peace o algo de eso. No, no, no. Porque es que creo que no te deja entrar en dos veces la misma guerra. O sea, no puedes estar dos veces. Bueno, no estoy seguro. No, no, yo creo que sí. No pueden llamarte como aliado dos veces. No, eso no. Pero a lo mejor ponen Forced Peace y cosas así. Sí que se puede, sí que es posible, sí. Aún así, a ver, también un poco feo. No sé cómo lo están manejando, pero a mí me parece muy feo lo que le están haciendo a Bohemia, probablemente. Sí, de hecho hay que echarlo de la guerra cuanto antes. Claro, y es que no, le están echando de la guerra. Esto sí que también, no sé, creo que habrá que ver algo. Porque le están reventando el país. Sí, Borgo ya está ofreciendo paces, ¿eh? Le están reventando el país. Y que vale, que tenía la guerra abierta y, joder, quítale algo, ¿sabes? No sé, puede... Es un riesgo te dejar una guerra abierta entre sesiones, cosas que pasan. Para esa guerra no tienes protección. Pero no aproveches esta guerra para unirle el país en el barro absolutamente. La IA te da lo que quieras, vamos. Sí, bueno, por eso encima, ¿no? Pero es que no es ni eso, ¿eh? Es que, fíjate, se la va a independizar medio... Y ojo está al borde de la bancarrota. La IA te da lo que quieras. ¿Podrías bajar a preguntar? Sí, sí. Vamos a ver dónde están. Sí, es verdad que Borgoña ha jugado fantástico, pero claro, estás... O sea, sí es verdad que el bando austriaco ha visto que Borgoña se estaba... Pensaban que Borgoña iba a ser más fácil y que iba a ser más rápido, eso es cierto. Pero no ha sido así. Y en cierto punto, probablemente antes, cuando estábamos hablando con Vertus, el bando austriaco ha cambiado de estrategia. Ha dicho, bueno, tío, tenemos que echar a Bohemia. Y han ido full a ocuparla para intentar forzar la paz. Pero creo que la avaricia está haciendo que no puedan. De hecho, pueden pedirla ya. O sea, pueden pedir lo que quieran, pero tienen que echarla, tío. Es que va a entrar en bancarrota. Bueno, parece que habrá que tal, pero ellos dicen que le están pidiendo paz a Borgoña y que no le quieren pedir nada a Bohemia, pero que Borgoña no quiere dar paz, que le piden una provincia y que no, primero Blanca, no sé. Habrá... Hostia, tenemos ya follón para el rato, macho. Sí, es... Yo creo. Borgoña está en su derecho, no se ve. Sí. Yo creo que está en su derecho. Pero, bueno, un poco desafortunado. Si no fuera por los rebeldes de Borgoña, bueno, pero... A ver. Que bueno, que yo, por cierto, en 15 minutines me tendré que ir. No sé si hoy estamos hasta las 7 y media. Hasta las 7 y media, pero no te preocupes. Muchas gracias por pasarte por lo mío. Me vas a dar la vida. Y además el chat te lo agradece. No, no, sí, sí, ya me veo rabia no poder estar la semana pasada. La semana pasada, que fue una locura. Y tuve que dar de más. Sí, sí, ya lo vi, lo vi, lo estuve viendo así. Estas jugabas de civilización, MP, en la otra pantalla, a ver qué se cocía. La semana pasada, sabes que fue una locura. Yo es que no daba más. Es que no daba más. Esta gente nos cuesta más trabajo verlos. Malaya no tiene acceso a Gran Bretaña. Ahí está Japón, en el mar irlandés. Tiene también por aquí en el Caribe, que es donde está poniendo todo el esfuerzo. Y yo creo que lo que juega a favor de UCA es, por ejemplo, la niebla de guerra. Hostia, ¿tenemos a japoneses en Francia? ¿A japoneses dónde? ¿Por qué ha dejado entrar Francia a japoneses aquí? Uf, y esos japoneses pueden entrar directamente en Inglaterra, casi. Bueno, no, a ver, también tiene que dejar el ojo, ¿eh? Yo creo que le puedo hacer la liada, ¿eh? Yo me la he pensado. Es lo primero que se me ha pasado por la cabeza, en plan... La traición. Japón va a desembarcar en el Reino Unido, GG. Hola, hola, hola. ¿Qué pasa, Pati? Oye, Bohemia, ¿qué cojones pasa? Bohemia sí, ya. Hablar de entre sesiones, pero dicen que no le van a pedir nada a Bohemia, pero que le va a estar pidiendo a Borgoña. ¿Han visto lo que pasa con Bohemia? Que salen de pese a sazón. A ver, lo tenemos que hablar entre sesiones, pero yo te digo más o menos cómo lo veo. En plan, pueden pedirle a Bohemia lo que quieran, porque la guerra empezó antes cuando estaba el jugador, pero tienen que darle paz lo antes posible, porque es una IA. Claro. ¿Entiendes? No ha sido el caso. Y no sé si... No, pero aparte de eso, o sea, es que no sé si lo está jugando el jugador. Lo que yo... Sí, no, no, o sea, sí, el problema parece ser que ellos le piden cosas... O sea, la paz no le quieren pedir, no le van a pedir nada a Bohemia, le están pidiendo una provincia 2 a Borgoña y Borgoña dice que no. Entonces, pues sigue la guerra para abordar algo a Borgoña, que es lo que quieren pedir en la guerra. Pero Bohemia ya ha perdido, ¿eh? No, a Bohemia no la pueden echar porque el líder es Bohemia. Claro. Esa es la problemática. Realmente es una situación de mierda. La IA ha tirado bancarrota de sazón y se ha independizado. Me comentan que hubo esta FK, como 10 minutos. ¿Pero cómo mueve las tropas o algo? No, yo no lo estoy viendo, Borgoña. No lo veo. Ah, porque yo... Se ha quedado hace un rato quieto. No lo veo los frentes quietos, pero nadie lo ataca. Sí que creo que si le han hecho un 100% a Bohemia, tienen que mandarle paz. No sé... Eso es lo que estábamos hablando. No, no, pero la verdad es que ya está bien. Bueno, Bohemia ya ha perdido. O sea, no le van a pedir nada a Bohemia, pero Bohemia ya ha perdido. Se le han independizado seis provincias. Pero a ver si... Es que esto es Nation Ringling. O sea, están... Sí, sí, sí. Totalmente. Vale, les digo que manden paz a Bohemia ya y hasta... Buah, bancarrota de Borgoña. O sea, que no... Y Bohemia también, madre mía. Ahora van a por estos... Bueno, se le han ido los mercenarios. Se quedan 53k. Pero los dos países están fuera, ahora mismo. Están fuera, fuera, fuera. Sí, sí, sí que se han... O sea, los ha llevado al extremo los dos. Parece que ya la aceptan. Bohemia... Sí, pero porque yo creo que no es... Yo creo que... Bohemia... Perdón. Borgoña ha jugado. Que yo creo que el público está también de acuerdo con que será MVP, ¿sabes? Porque ha jugado fantástico. ¿Quién se ha llevado aquí el premio? Ha sido... Colonia. Se ha llevado Groningen y Overstreet. Y Suiza... Y Austria se ha llevado... Regensburgo. A ver, no sé qué mierda ha pasado. Creo que le han mandado una pata a Borgoña y otra a Bohemia. No, no. No, ha aceptado Borgoña. Solo. Borgoña... Borgoña ha perdido dos provincias y Bohemia ha perdido una. Que era de Baviera. El tema es... Bueno... El tema es que Borgoña se podía negar a... Podía. Estaba en su derecho. A que no le pidieran nada. Que no sé si es porque ha aceptado porque está FK o qué. Ahora mismo... El que... Pero lo de Borgoña va a haber que hablarlo. Porque es que no han hecho un ruining bastante claro, creo yo. Pero si se supone que no está. O que está, o no sé. No lo sabemos. A ver, no está el jugador, pero el país sigue siendo de un jugador. Sí. Bueno... Ah, no, no, espérate. Mejor. No quiero aquí a... Espérate, creo que Max también ha recuperado cosas, ¿eh? Esto... Me da a mí que sí. Sí, sí, hay... Troyes no era de... Troyes, Troyes. Te digo, de... Joder. Y después... Eso como poco. Y Valois tampoco era su... Valois tampoco. Porque había... Valois tampoco. Había un peneaco. El history. Troyes, Valois... Eh... Eh... Nemours... No, Valois no. Valois era de... Era... Sí, sí. La historia de la provincia me pone que el mar... En el 19 de marzo del 18 fue liberado de la ocupación enemiga. Sí, pero eso es porque estaba ocupado por Borgoña. Por el verde, ¿no? Ergo era de Francia. Pero... ¿No había hecho un peneaco que era solo desde París o algo así? O a lo mejor le digo esa provincia después. Valois creo que ya era suya. Estaba ocupada por fuerzas enemigas y se liberó en el 18. Es que estaba ocupada por Borgoña y se liberó en el 18, que es cuando han firmado la paz. ¿Has sido Troyes? Ya. Y... Esto, de todas formas, se puede mirar con calma en el sub y guardar. Sí. De... Porque es donde... Que se puede... Han cambiado menos cosas y... Ya volvió. Si lo miráis entre la semana. Eh... A lo mejor... ¿Cuándo se hizo la paz? Eh... En el 18. O sea, en verano. Ya, pero... ¿Cuándo? No lo sé. Espérate, espérate. El 19 de marzo del 18. Vale, pues... ¿Cuándo salió de la provincia? ¿Cuándo salió de la provincia antes y el de ahora? En marzo del 18, sí. Vale. En marzo del 18 y luego ya vemos... En marzo del 18, Troyes es cuando ha sido anexada por Francia. Sí. Polonia, Overstick y esto también se puede ver, eh. No sé. Claro, mi se miraron una por una. En mayo del 18. Es en marzo del 18, perdón. Bueno, pues de momento seguimos jugando. Vamos a ver cómo queda la cosa. ¿Cómo lo veis en el chat? Chao. No. Eso está... Ahora, esto es lo que más nos gusta, que hay que ir a los tribunales ahora. Lo que yo quería, ir a los tribunales. Está... Se le ha ido patitodo porque le han tirado Casimir a la puntilla ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Casimir le gusta mucho la sangre. ¿A cuánto está el chilo en esa gruesa? ¿Cuándo vas a empezar a jugar en serio? Le gusta mucho la sangre. Bueno, pues la única guerra que nos queda ahora mismo es la de Inglaterra contra Malaya. Estaban los japoneses por aquí. Siguen los japoneses por aquí, intentando... Ah, ahí están los japoneses, eh. No lo sé. Todavía. No sé si ha mandado un barco espía. Ahora ve a un barco japonés. Castilla está tirado. ¿Quién, Inglaterra, dices? Sí. ¿De Inglaterra? Ah, ¿es por Borgoña? ¿Qué? Sí. ¿Por qué los ha visto ahí? ¿Y cuáles? Ah, los de... Los de... Finisterre. Los que están en Finisterre, sí, sí. Un momento ha tenido visión. Es el barco de Borgoña ese, ¿no? Creo que debe ser. Sí, sí, es el barco de Borgoña que los ha dando visión. Hay ninja. Pues sí sabe que están ahí, eh. No sé si se está fijando o está teniendo otras cosas. Tiene heavys en... En Florida. Va a haber batalla naval aquí. Va a intentar liberar el bloqueo. Va a intentar liberar el bloqueo naval. Tiene un almirante mal. Lo que pasa. Tiene un problema de almirante. No. Culpa de ambos. Austria cabrón, pero Borgoña peor todavía. Se necesita un brutal correctivo. Tengo entendido que estaban en pre-MP hablando de matar a los dos países en esta sesión. 143 piratas del Caribe. Sí, no. Sí que hay... Va a placer una situación más ponzoñosa, seguro. Cuando la cosa va a los tribunales, tío. A mí me da la paredza del mundo, tío. Porque la gente hay veces que se pone demasiado salada. Sí, sí. Sí, sí. Sí, es lo peor. Es lo peor. Parece que está la flota por aquí Malaya. Que sabe que hay refuerzos. Tiene por aquí 27 pesados. 26 pesados. Los 143 que están ahí. Ya no están pirateando. Lo que no entiendo es por qué... Son piratas, pero no son suyos. Dime. Porque si fuera Malaya con un K a ocupar la isla esa de Baham hace un montón de tiempo. Podría haber hundido a la flota inglesa y... Sí. Sí, me pregunto por qué no lo ha hecho. No sé, Malaya... La lleva ganando al 20% y creo que es por el objetivo de guerra. Le queda un 3,73. Y intentará forzar por aburrimiento, supongo. No lo sé. No, no, no. Ah, vale, vale, vale. Es que no ve por la niebla de guerra. Hay que robar mapas. No ve. No ve lo que hay en Florida. Él no sabe que los refuerzos están ahí en Florida. Entonces le pueden venir desde el norte, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Hay que robar mapas. Otra vez. Robar mapas. No, pero bueno. No solo eso, sino que, aunque no vea los refuerzos, es una flota que lleva ahí aparcada. Se puede sacarla, sí. Un tiempo que, tío, me la cargo y es un problema menos. Y no tengo que estar ahí atendiendo de que esté... Ah, está vigilada porque está en el fondo del mar. Mucho más segura. Sí, sí. A buen recaudo con las babosas marinas. Claro, es que él no ve estos 20 que están aquí para ayudar a liberar el bloqueo. A ver si se lanza. Nunca. Y Estados Unidos tampoco. ¿Dónde tiene la marina, Estados Unidos? ¿Tiene marina? Yo buscando aquí en 13 colonias. No lo sé, pero no creo, ¿eh? Porque no tiene mucha costa. Y si la es, será pequeñita. Estados Unidos tiene 5 pesados, nada más. Es que esta gente tiene 170, tú. Sí, sí. No, no, no. 170. Y esta gente tiene 68. En Malaya y Japón tienen 85.000 de infantería, 21 de caballería y 59.000 frente a los 209.000 K que tiene Gran Bretaña. Pero claro, sin... Muchísimos de estos Ks son colonias que están por ahí haciendo el huevo. Claro, claro, claro. Pero sin supremacía naval no puedes, tío. No, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Está comprobado que necesitas supremacía naval. A lo mejor no te puedes meter tanto en Europa, pero tienes que ir jugando así. En tu partida. Puede darle la intentona aquí en Bahamas. Pero no es eso. Mira Portugal. Está colonizando por aquí. Cogiendo lo que puede el pobre. Lo resto, sí. Lo resto. Nada, vamos a ver si sale. Probablemente no lo perdamos, porque como están en el quinto pino, los japoneses están ahí en Bretaña. Vamos a ver cómo salen los juicios estos y vamos a ver qué hacemos con el tema de Sajonia y con el tema de Borgoña. Ahora habrá que escuchar a las dos versiones y ver qué decisión se toma. Las decisiones se dialogan entre los seis integrantes de la moderación. Se hace la votación cuando todas las pruebas se han presentado y lo que salga es lo que se decide. Se decide primero si el culpable es culpable o no y luego ya se vuelve a hacer el mismo proceso para la penalización que van a tener en este caso. Que este proceso pues va a ser largo porque hay mucha gente involucrada. Pero que sería la gran campaña sin toda esta sal. Está Castilla por aquí, Valladolid, Palencia y Cantabria que van a desaparecer. Al Andaluz llega hasta ya Oviedo, el reino de Asturias. El reino de Oviedo también está Portugal por aquí ya comiendo lo que queda. ¿Cómo se ha quedado Andalucía? Estás lagueando los azores. Ah, es el disco. A mí me sale que aquí el directo va bien. Andalucía está bien de dinero. Relativamente bien de Manpower. Andalucía está esto. Ahora mismo en Europa es el que mejor de todos de lejos. ¿Tú crees que habrá represalias contra Etiopía? Ah, ¿represalias de quién? Por esta guerra que ha hecho para lo de Katsina y tal. Que ya era cuando ambos bandos estaban echando últimos humos y eso. Pues sabrá a lo mejor pero que lo intenten sinceramente. Porque no creo que vayan a poder con la Ejpia en Edric. Sí, sí, es que durísimos los soportes que tiene y la cantidad de ellos que tiene. O sea, horrible. Pero con la cara descubierta, venid. Está Japón intentando hacer el movimiento, bloqueando Londres. Bueno, y ahora Sajonia se tira a comerse a... Madre mía. O sea, con él se tira a comerse Sajonia. O sea... Bueno, yo no sé esto, tío. Sí, no, es que... Es que están rebozándose todos la sal y están todos... No, creo que sea lo más sensato atacar a esto. No, no es, no es. No es de sensato, es de bueno. De salado. De fair play, ¿no? De fair play. Pero bueno, eh... Ya que es independiente. Listo. Por Dios. Eh... Va a haber ediciones, te sabes. Madre mía. Yo... Yo no digo nada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero... La partida de los verdes. Lo que sí me parece curioso es... Bertus le está vendiendo provincias a Edric en una línea recta hacia arriba. Eh... Hacia... No sé creo que hace. Va a tener frontera... Va a tener frontera a Otomano-Etiopía. Creo que va a hacer por esto, ¿eh? ¿Por qué? No entiendo, Bertus. Porque Bertus está jugando a ver las... A ver las... O sea, está... Ha sido tiempo, yo creo. Algunos solamente quieren ver el mundo arder. No, 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 no. Está haciendo tiempo para intentar... Ahí está la flota británica en Bad Manis. En Bad Manis. En Bad Manis. En Bad Manis. Saca el resto, muchacho. Saca el resto. O sea, más tiene el flagship. Ahí está, ahí está. No, pues ha perdido. ¿No? ¿Pero qué haces? ¡Qué mal todo, ¿no? Creo que ha ganado Malaya las dos. Sí, sí, ha ganado Malaya. Malaya se vive en Inglaterra y no ha sacado su flota. De hecho, es que tendría que haber sacado su flota para Witt. ¿Por qué? Te metes en la batalla y... Pues ha ganado Malaya y ahora ya vienen los refuerzos. Voy a tener que levantarme, levantar campamento ya. Ha sido un placer como siempre. Muchas gracias a ti, que me has echado la vida. Has estado... Has estado... Nos vemos en lo juzgado. Una pena todas las circunstancias de sal que hay alrededor. Ya, ya. Mancha siempre la partida. Avísame la semana que viene, ¿vale? Si te quieres venir. Sí, sí. ¿Vale? Venga. Muchas gracias, Anzora, por participar un ratillo. Ahora irá reduciendo la moral de Malaya e irá desgastando. Hombre, lo que decía Anzora, ¿no? Que no sabemos por qué Malaya no ha sacado ya ese unca ahí para que sacarla... Para sacar a la flota del agujero y poder terminar de machacarla. Sobre todo después de una victoria como la ha tenido que tiene la flota en bajo mínimos. Bohemia está bastante regular, sí. Todo está... Bueno, estoy intentando grabar todo lo que puede. Yo os he dicho que vamos a ver cómo hacemos esto. Pues luego, porque supongo que habrá denuncias. Y si no, denunciará a alguien, alguna tercera persona. Y habrá que verlo. Miraremos ambas versiones. Veremos a ver quién ha actuado de mala fe, quién ha actuado de menos mala fe. A ver qué podemos hacer. Esto es una situación bastante jodida. Probablemente de las más jodidas que haya habido hasta ahora. Ha habido otras muy jodidas, pero esta también está... a la altura. Veremos, veremos. ¿Qué hace Estados Unidos en Borgoña? Pues tiene 30 cas por aquí. Que traman cosas. Y no sabemos... ¿Qué? Japón se ha movido de aquí. ¿Dónde está Japón? ¿Dónde está Japón? ¿Dónde está Japón? Japón está aquí, sí. Vale, el Japón no tiene tampoco mucha... Ah, se han venido a Cuba. Han desembarcado de Bretaña y se han venido a Cuba. Probablemente se vengan aquí a Piratas del Caribe. Intenten matar a Cuba y... La paz que le pueden pedir van a tener que forzar también. Tendrán que ir a Londres al final. Porque un momento... Ucas es jugador todavía, está Stratis que hay. Pero podrán pedir... ¿Qué tienen? Walvis Bay. Bueno, tiene que pedir la Malaya, me parece. Voy a poner Malaya. Esto es Nueva Providencia, que es la... Nueva Providencia. Que es Malaya en Venezuela. Tenemos aquí también a Suecia. Tenemos aquí esto de Andalucía. Esto es de Andalucía también. Pero es la antigua colonia de Marruecos. Brasil está creciendo por ahí. UCA tiene por aquí en Argentina. Suecia está intentando avanzar un poco. Pero por aquí está seguro que la puedo poner. Claro, es que el problema es que ellos no tienen tanta visión. Y la paz que pueden pedir es saber cuánto pueden sacar. Pero mínimo es un 6. Supongo que si la intenta alargar, pedirá más cosas. Que le pueden forzar por bastante. O sea, a lo mejor aquí no le conviene. No, ya se come en la coalición. La Portugal. O sea, si va a pedir... Si va a forzar un 50. Puede forzar un 50 con un 25. Se puede sacar un 25% de World Score. Y un 25% de World Score en colonias es bastante. Bastante. ¿No sería el momento de Inca para atacar por Perú? Sí. Lo que pasa es que sabes lo que le pasa a Cruzado. Primero no sé cuántos Ks tiene. Tiene 9 Ks. No sé por qué. Se ha convertido... Cruzado está aquí, ¿verdad? Lo he visto antes. Sí, Cruzado está aquí. Cruzado tiene 9 Ks. Creo que está... Bueno, ahora es un parlamento. ¿Qué es? Sí, ha cogido la reforma del parlamentarismo. Ahora mismo es una democracia. Patito en guerra. Y nada, creo que está intentando sacar la deuda en la que estuvo para volver a dar el golpe. Patito está en guerra. Con la Commonwealth otra vez. Commonwealth Conquest of Braslovia. Commonwealth Hungría contra Prusia y Otomanos. Madre mía. Dios mío, como un buen. Cuba ha caído. Uf, pues se vienen todos. Los polavios están en la mejor de su situación. ¿Qué pasa, Bertus? Arthur, me comentan que... Como no salía con Prusia en guerra, no lo he visto porque quizá iba de días. No sé si tú lo has visto. Yo no lo he visto. A mí me ha dicho el chat. Timer. ¿Qué le ha dicho el chat? El chat me ha dicho que Patito estaba en guerra. Pero yo no he visto si se había dado alianza o no. Mira, sí, te he escuchado cortado. Que digo que el chat me ha avisado que Patito estaba en guerra. Bueno, te escucho fatal, Arthur. Que el chat me ha dicho que Patito estaba en guerra. ¿Sí? Sí, 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 está en guerra. O sea, Polonia creo que ha atacado a Prusia cuando Otomanos no estaba en guerra. O quizá no le salía de la interfaz. Y no sé si justo al darle al click salía Otomanos o ha sido posterior o no. Hostia, tengo que ir al milisegundo. Ya, no, no, no creo que lo puedas ver tú. Quizá en el review del vídeo se puede ver. Ya lo miraremos. Era eso. A mí me ha avisado el chat, ya te digo. Pero no lo sé. No sé si Patito se saldrá o no. De hecho Patito no está en guerra ahora. Ah, sí, sí, está en guerra. Pero es que no me sale esto. Sí, sí. No, es que no hay un historial creo de esto. No. Voy a mirar el historial si me sale abajo. Te dejo. No, yo no lo puedo ver. Delete Prusia. Yo que no sé qué se meta a Timuria. Aún no está suficientemente balasteada. Prusia está comiendo bastante. Prusia es... Malasuki. Está perdiendo porque, claro, por números... Lo tiene bastante mal. Se ha metido a Brandenburgo otra vez. Son 118 contra 161. 37 contra 19. 66 contra 70. Técnicamente entre números, el número se está bien. Pero claro, Prusia está solísima. Y Hungría, fijaos los fuertes que los hemos visto. A ver, ¿cómo ven? O sea, antes me salían. A ver ahora. No sé. Está también bastante bien fortificada la Commonwealth. Ha puesto dinero ahí. Veremos. Otra cosita para los tribunales. Le han devuelto Sajonia, Bohemia, bonito gesto... Ah, ha sido colonia, que había hecho eso. Vale, vale, vale. Veremos. Yo pensaba que Tigre había ido a saco a rematar, pero no. Se la ha devuelto a Bohemia. Falta la capital que no la podía. Pero bien, bien por Tigre ahí que lo ha hecho. La intención, decían ellos, era tomar provincias de Borgoña solamente. Se ha tomado esta, creo. Y esta, que la han recuperado. Yo no sé si... Es que no me acuerdo, tío. Dios mío, qué tarde. Qué semana me espera. Qué semanita, chavales. Voy a ver Inglaterra. Si tenéis alguna duda comercial de dineros... Algún país que queréis que analicemos, porque ahora de momento... Aquí está... Uh, la guerra civil inglesa. Uf. Inglis monarchy. What? Ah, vale. Le va a saltar la guerra. F por UK y Chin. ¿Qué tal está Chin? Vamos a ver a Chin porque... El tema de... El tema... Prusia está rodeada. Para ti todo va a tardar en llegar, si es que llega. Y está... F por Prusia, eh. Sí, está bastante bien. Voy a poner Chin. Está tranquilo. Se ha tirado la sesión buildeando. Fijaos los fuertes. Pues tiene sin mantenimiento. Así gana más pasta. Tiene consejeros de nivel 3. El emperador es John Gloop I. Cuarenta años, justo, bufón pedante, bufón charlatán, perdón, y un maestro espía. De... ¿Cómo se dice? Como la laña, ¿no? Que haces red de espionaje. Cuarenta añitos. Es un imperio. Bonus en papel. Bonus en seda. Bonus en China World. Bonus en tea. Bonus en hierro. Bonus en pieles. No está nada mal. 216. Metiendo de beneficio. Y está aliado con otomanos. Ojo. Kamer. Corea. Y Bengala. O sea que puede ser que haya habido negocio. Y va a haber mandanga. Está pagando subsidios a Japón. Está pagando subsidios a Corea. Y está pagando subsidios a Malaya. Por parte del trato, creo. Para que no le pirateen el nodo de Beijing. El nodo de Beijing... Eh... Él tiene... Él donde más pasta ganas. Si me lo pone aquí es en Beijing. 235. Bueno. El valor total son 235. No. Él saca 127 del nodo. Y por modificador saca 235. Luego está Yumen. Hansun. Nippon. Nippon. Girin. Xinan. Xinan. Perdón. Canton y Shendu. Está bastante bien. Tiene muchísimo control por aquí. Tecnología. Tecnología 18. 17. 17. Está a puntito de... Bueno. Está adelantado en administrativa. Ideas tiene aristocráticas. Trade. Económicas. Cantidad. Se ha cogido mercantilismo ahora. Para probablemente protegerse de los malayos. Y no tener que pagar ese dinero. Dice a Shendu que la alianza es contra el Timurida. Veremos. Porque el Timurida ya es la segunda que le va por detrás al otomano. Tiene las misiones de la manufacturía que le va a dar casi 8.600 ducados. No sé si querrá aguantarla un poco más. Tiene la misión del mandato del cielo que le da años de separatismo porque son dos nada más. Vaya mierda. Pero le da acceso a el Green Standard Army que le queda. Es un evento. No sé lo que es. Creo que están un poco desactualizadas porque a mí me parece que tiene misiones para rato pero no las tira. En políticas tiene Economic Trade, Quantity Economic y Quantity Economic que son gratis y luego está pagando por Economic Aristocracy que le da a National Tax Modifier más 20. De eventos tiene el Edicto Anticristiano que no se lo ha puesto. Los regimientos de armas de fuego que no se lo ha puesto y el menú que es el menú del mod. Estabilidad 3, World's Action 0, tiene separatistas de Miao, no tiene ningún desastre a la vista. Almonía está al 56, no está nada mal. Unidad religiosa 95, la mayoría podemos ver el mapa de religión. Estante Tengri, Vajrayana, Confuciano. Ahí, ahí anda. Y en militar tiene 200 unidades de infantería, 44 de caballería, 58 de artillería. Tiene caballería de combate, capacidad de combate de caballería un 20%. Tradición militar 48%, moral 4,30%, disciplina donde la he visto, aquí 114. 6, ability 2.4, defensividad 2.4, es accesible, si pasas a través de la masa humana es accesible. Y luego de vasallos, tiene vasallo a Gu, tiene de tributario a Nepal, tributario a Mahapajit y tiene de vasallo a Dali. Y por último los estamentos, bastante bien, está bastante bien construido. Y este periodo de paz que ha tenido, le está veniendo fantástico. Voy a ver Prusia que ya está medio destrozada. Voy a por el restante LOL. What? Está en un menos 80, se ha cambiado de religión, puede ser. No sé qué está haciendo Laia. Es que falta es un día de estar jodido. Y encima si lo dejas en guerra, pues todavía más. Ha cogido mercantilismo, uff, son muy buenas. ¿Las canciones que suenan de fondo son del mod? No, es del Spotify. Tengo una lista en Spotify que la podéis ver. Si podemos, la vemos. Prusia está ahí más o menos. Voy a poner Spotify. Tengo que actualizar la captura, pero es esta. Aquí en Campaign Stream. Y 261 canciones que no tienen copyright. De momento a mí no me han denunciado por copyright. Luego tengo otra privada, que es la que no tiene copyright, que es la que podéis acceder vosotros. Que es esta. Es esta. La EU4 no stream. Esta tiene muchas canciones que tienen copyright y que no puedo meterla aquí porque me meten el purito. Si no aquí y luego en YouTube. Entonces no estaría guay que luego me exportara el vídeo a YouTube medio muteado y que por cualquier otra cosa también me denuncien. ¿Por qué hacen carpet siege automático? Prusia está fuera. Prusia está muy fuera. Tiene un 9% porque el otomano va a estar duro, pero probablemente le hagan bastante daño. El ruso ha puesto cuando tiros, pero de nada van a servir porque está solo. De hecho, si sirven, seguramente sea para agotar un poco el manpower, pero poco van a hacer. Si es que este minima está perdiendo más el ruso. Ahora está haciendo casi 2k de bajas. O sea, lo único que se me ocurre es eso. En plan, vale, te doy con dotieros. Nos pegamos aquí. Te bajo un poquito el manpower. Pero no va a ser mucho. No sé esa batalla. El power de Commonwealth está en 12. Está una mala batalla también. Está una mala batalla. Se está aguantando bastante. Y está jugando bastante bien. El otomano está avanzando hacia un gris. Yo no sé si el otomano tiene capacidad de asedio. Tiene un 23% de asedio. Tradición militar es 3,4. Y concription army más 20% que es de... Defensive puede ser. Concription army. A ver si la veo. Pues no sé dónde la saca. No sé dónde la saca. Aquí no hay. Tiene que ser aquí. No. No lo sé de dónde la saca. No lo sé, tío. Capacidad de combate de asedio. Capacidad de combate de asedio. Bueno, capacidad de asedio, no capacidad de combate. Capacidad de asedio. Switch ability. Concription army. Pero no me... No sé si es un evento o algo. Luego ya me explicará para ti todo. Ahí está sacando... Parece que se retira para ti todo. ¿Vienen? No, no vienen. Algo ha pasado. No, se retira. Porque sí. Le habrán dicho que se marche. Ahí está la paz. Prusia empequeñece. Más todavía. Por profesionalizar el ejército. Puede ser. Puede ser. Puede ser. No, no lo tiene puesto. Alianza de Rusia. De nuevo. Prusia lo está pasando regular. Se está pagando bastante. Había peleado mucho por Prusia. Y la militarización está subiendo ahora un 10%. ¿Qué le da? Disciplina más 5,7 más 6. Y almitri game modifier más 57. Y decay menos 11. El drill tiene que darle más al profesionalismo Prusia. Tiene que aguantar. Tiene que aguantar alianzas de otomano de momento. Voy a ver la guerra de Gran Bretaña también, que la tenemos abandonada. Parece que Japón nos ha decidido a desembarcar hasta el 31. No ha habido batallas. Sí ha habido batallas, pero no las hemos visto. La más gorda ha sido para el inglés esta, primera, en Bahamas. La había ganado. Y la peor para el inglés ha sido otra de Bahamas. Parece que esto ha chuscado. ¿Qué han chuscado? Que esto parece que ha chido a la mierda. ¿El qué? El juego no va. No tira. Hay que hacer el juego esto o dejarlo lo que tú veas. Pues si queréis, chapamos aquí. Si os parece bien. Porque yo estoy solo, tío. Tengo la garganta de reventar. Bueno, vamos a hacer, mientras Pati todo hace eso, el poll. Estoy un poco reventado. Estoy solo y me cuesta bastante comentar si estoy solo. Y creo que vosotros también echáis de menos un poco a Engue y a Anzolar. Voy a preguntar por el MVP. Los suscriptores, como siempre, valen doble. Los suscriptores valen doble. Este lo voy a poner a un par de minutos. Y, bueno, escucho sugerencias. Voy a poner a Borgoña. Que a mí me ha gustado mucho como la ha jugado. Ha aguantado como un campeón. Se ha defendido con uñas y dientes. Y ahí ha estado. Ha dado juego. Borgoña. Que es U. ¿Quién más? Voy a poner también... Yo voy a poner aquí azul. Eh, Vertus, ¿tú a quién propones de MVP? Uf. Eh... Hmm. Voy a poner también a otro del bando anterior, que creo que... Yo diría Borgoña. Yo Borgoña la he puesto. Del otro bando voy a poner a Andalucía, que es el que ha puesto... Eh... Claro, yo no he visto la guerra, pero... No he visto qué jugadas han hecho. Sí que he visto que Borgoña ha dado muchísima guerra. Sí. Y luego también en el otro frente... Yo... Un otro frente he visto que Rusia ha puxado bastante, pero claro, es que también tenía un... Yo yo... Yo voy a poner a Common Wealth. Que tampoco lo viste eso, lo veía las provincias capturadas. Common Wealth que ha llevado el peso de la guerra también, que ha estado peleando y se ha llevado... Ha sido él peleando contra todo. Common Wealth. Que es Wealth, que es Gilgamesh. Gilgamesh. Y luego también... Me quedan dos. Voy a poner a... Pues también lo voy a dejar un poco al aire. Voy a poner a Uka. Es que no sé, es que quiero poner a Uka y a Malaya. Voy a poner a Malaya, mejor. Y del otro bando voy a poner a... Bueno, voy a poner a Edric también. Etiopía. Sí, quizás sí también. Etiopía, Edric. Bueno, vosotros cómo habéis visto la sesión, Pati? Aquí viene la sal. Todas las guerras por la espalda y Simon Power. Ya tenéis el poll. Podéis ir votando en el chat. De momento lo voy a poner por aquí para que se vea. Dime, Patito, perdona. Patito. Patito se ha ido. Los suscriptores valen por dos los votos de los suscriptores. Así que si queréis que vuestro voto valga más, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Borgoña ha luchado con uñas y dientes. Sin Timurias ahora mismo estaría pidiendo papas. Probablemente lo tomaron, dicen, ¿no? Japón, Himalaya. Japón lo ha puesto bien, pero no lo ha terminado de finalizar. Vamos a ver si la sesión que viene decide ejecutar los planes. De momento he visto mucha intención, pero poca ejecución. No está mal lo que he visto, pero no lo he querido nominar por eso. Dime. Que esto no deberíamos conocerlo. ¿El qué? Ah, mi valoración. Que se va, tío. Borgoña es un cabezón y ha condenado a Bohemia. Dejad de votar a Malaya, ratas. Malaya Power. Pues de momento va ganando Borgoña con un 8 votos. Le sigue Wild con un 6, un 38%, 6 votos. Me falta poder votar al Sacro Imperio en conjunto. Ya es el MVP, no es el MV Bloque. Entonces, lo pondría, lo pondría. Vamos a ver. Quedan 20 segundos. La Borgoña en cabeza con un 44. ¿Cómo Wells lleva el tercer puesto con dos votos? Un 11% y Andalucía un 6. Me parece que ya se empiezan a caer la gente. Sí, empiezan a echar la gente. A ver, a ver. Y bueno, creo que tenemos empate con 42%. Lo que vosotros queréis. MVP para Borgoña y MVP para Malaya. No hay sesión sin que haya un empate. Lo vamos a dejar aquí, chavales. Espero que os haya gustado. Pongo el meme de Gladiador. Si os habéis divertido o no. Si os ha gustado, dadle a like, favoritos. Si queréis más, suscribiros. Podéis seguir los vídeos en YouTube los miércoles. A las 10. Podéis ver los directos aquí en Twitch. Los sábados a las 5. De 5 a 7, 7 y media. Hoy es que se ha caído el juego. Vamos a cortar hoy porque tengo la garganta reventada. Nada. Nos vemos, chicos. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.